mire, pon imágenes pon imágenes mire, pon la primera esa, esa, esa la otra la segunda, esa, miren miren acá bueno, acá miren que el ácido úrico es un metabolismo de la degradación de los de los ácidos nucleicos, cierto mire que acá viene la adenina después viene la hiposantina, la santina ácido úrico y a la antoína y ahora lo purinol mire donde está actuando, en la santina oxidasa cierto en la santina oxidasa que impide la formación de hiposantina a santina, pero en, por ejemplo, en particular nosotros en pediatría nosotros utilizamos el alupurinol cuando hay hiperleucocitosis y hay síndrome de lice estumoral en los niños con leucemia con leucemia entonces uno cuando va a utilizar el alupurinol debe saber de que el ácido úrico que está formado usted ya no va a actuar en el ácido úrico formado va a actuar en el ácido úrico que se va a estar formando o sea, lo que ya está formado otro medicamento que uno se puede utilizar y se utiliza más que todo en síndrome de lice estumoral es la uricasa que mire que la uricasa se afecta el urato oxidasa que es la última que esto afecta como tal la conversión de ácido úrico a alantoína y la no la pasa pasa de ácido úrico a alantoína la transforma eso no es que la inhiba sino que transforma el ácido úrico alantoína entonces me sirve mucho cuando ya el ácido úrico está formado sino que el ácido el alupurinol no afecta como tal ya el ácido úrico que ya se ha formado el que ya se ha formado se quedó ahí afecta el que se va a producir listo eso era lo que les quería mostrar continúen con ahora listo bueno entonces lo primero es que viene en presentación de solución inyectable en ampolla también viene en supositorios de 250 miligramos y también su farmacocinética la dipirona se absorbe muy bien por vía intramuscular tiene una vida media de 7 horas su biotransformación se lleva en el hígado por medio de desmetilación y acetilación y se elimina por la orina el mecanismo de acción de la de la dipirona se relaciona con la inhibición de la síntesis de las dos isoformas de las ciclooxigenasas es decir de la COX-1 y COX-2 a nivel periférico reduciendo la actividad de los y sectores sensibles a la activación del dolor y así activa la vía inhibitoria del dolor por lo que ahí se obtiene su efecto analgésico también activa la vía de óxido nítrico GMP cíclico canales de potasio y se activa un grupo de enzimas para la síntesis de guanosin monofosfato cíclico esto lleva a la hiperpolarización de la neurona primaria y provoca desensibilización y relajación del músculo liso así se genera su efecto antiespasmódico por otra parte tenemos aquí sus contraindicaciones que está contraindicado en hipersensibilidad o a granulocitosis previa a pirasolonas en función de la médula ósea deteriorada o en trastornos del sistema hematopoyético broncoespasmo o reacciones anafilápticas como por ejemplo la urticaria rinitis angiodema por analgésicos y también en porfiria aguda intermitente también en deficiencia congénita de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa en niños menores de 3 meses o un peso menor a 5 kilogramos para el tercer trimestre embarazo y lactancia y sus reacciones adversas son reacciones anafilácticas leves como síntomas contáneos y mucosas disnea síntomas gastrointestinales urticaria angioedema broncoespasmo arritmias cardíacas hipotensión shock circulatorio leucopenia agranulocitosis o trombocitopenia y con respecto a la dosis si se administra por medio de tabletas en adultos y niños mayores de 12 años se dan 500 a 575 miligramos en un intervalo de 6 a 12 horas cada 6 a 12 horas si es en niños de 1 a 3 años son 250 miligramos cada 6 u 8 horas en niños de 4 a 11 años 300 a 500 miligramos cada 6 horas y es importante no sobrepasar los 2.400 miligramos que son 8 tabletas al día y si es inyectable en los adultos y adolescentes de 15 años de edad o que pesen más de 53 kilos se administran hasta 1000 miligramos en una dosis también se puede administrar una dosis única hasta 4 veces al día en intervalos de 6 a 8 horas el efecto del medicamento como es vía parenteral suele aparecer a los 30 minutos después de la administración y si es inyectable en niños y adolescentes hasta de 14 años se puede administrar de 8 a 16 miligramos por kilogramo de peso en una dosis única en caso de fiebre una dosis de 10 miligramos de metamisol de dipirona por kilogramo de peso corporal es en general suficiente para los niños pues las presentaciones las presentaciones a tabletas yo no he comprado las tabletas que existan y hay que ver si son fáciles de conseguir las tabletas de dipirona pero no utilizamos es un buen es un buen mire la dipirona es un buen un buen analgésico cierto un buen analgésico miren que afecta a las dos post y uno lo utiliza mucho en el ambiente intrahospital para el manejo del dolor porque se puede poner intravenosa aunque entre los aines el 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 también lo pueden poner intravenoso pero lo que uno ve más en la clínica es la aplicación intramuscular entonces entre los analgésicos nuestro el 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 pero que se afectan las unidos es el como más más tiene más rápido acceso para utilizar intravenosa en el ambiente ámbito muy bien el más y manito sí 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 bueno el manito la presentación que encontramos son soluciones del 10 y el 20 por normalmente aunque el líquido también habían de 5% entonces pues son tarritos que normalmente tienen 500 mililitros o mil mililitros o sea un litro de manitol y en cuanto a la farmoxinética se administra por vía intravenosa pues por lo que es líquido y la diurisis que es lo que queremos lograr con el manitol se produce normalmente entre 1 a 3 horas el manitol permanece confinado en el compartimento extracelular y no cruza la barrera hematoencefálica por lo que no llega al sistema nervioso central a menos que haya demasiada administración de manitol no se sabe que no se ha confirmado si se puede transmitir por leche materna pero pues tiene precaución precisamente por esto y la mayor parte de la dosis se filtra libremente por riñones con una vida media de entre 15 hasta 100 minutos bueno lo que hace como tal prendeme un segundo por favor bueno ahora sí lo que hace el manitol normalmente es que aumenta la osmolaridad entonces pues esto permite que el agua no se reabsorba y tampoco los electrolitos por lo que eleva la expresión de de orina principalmente con componentes de agua sodio cloro y bicarbonato que son los electrolitos que pues no se absorberían las contraindicaciones está contraindicado para personas con hipersensibilidad al manitol o hiperosmolaridad para pues no aumentar aún más la osmolaridad con deshidratación electrolítica para que pues no vayan a perder aún más electrolitos de lo que ya perdieron con insuficiencia cardíaca fallo renal y pues así y los las reacciones adversas que tiene el manitol son cefaleas calofríos dolor torácico alteraciones del equilibrio ácido básico y electrolítico la administración de dosis elevadas puede producir un síndrome parecido a la intoxicación hídrica y en cuanto a las dosis o sea la posología tenemos pues para niños y para adultos las soluciones del 10% normalmente se manejan entre 500 y 1000 mililitros al día y normalmente se aplican 40 a 60 gotas por minuto y las soluciones que son el 20% son 250 500 mililitros al día y se aplican de 30 a 50 gotas por minuto y la dosis máxima que se le puede aplicar a un paciente adulto al día es de 1.5 gramos por kilogramo de peso vivo y en niños la dosis inicial es de 0.5 gramos por kilogramo por vientre arenosa en un lapso de 2 a 6 horas y el rango habitual o sea después de la dosis inicial es de 0.25 2 gramos por kilogramo en cada dosis y se puede repetir la dosis entre 4 a 6 horas en pacientes pediátricos no pero igual igual que a la otra semana porque la otra semana es que es semana de parciales pero no quiere decir que se pasa lo hacemos un día al otro día no puede incluir la nota en los medicamentos así que espero ahí van a cantar esto no pero esto es clase esto es clase esto incluye dentro de la plaza bueno muy bien muchachos listo venga venga ¿qué? ¿sí? hay hidro hidroclorotecia pero de esa hablamos ayer ¿no? sí paulita de esa hablamos ayer dejamos para para mañana otra cosita lo que salga de las posiciones de hoy deja de presentar Santiago y venga presento lo mismo aquí están las combinaciones de los divéticos y les traje dentro de... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Dice, mira, esta imagen está dentro del capítulo de Trans y es igual, también declara lo que nos pusieron los compañeros, entonces vean que está toda la parte del glomérulo y el sistema tubular que encontramos, estas dudas que encontramos a nivel renal. Y entonces en cada número aparece el tipo de diurético donde está actuando y los diferentes electrolitos donde él va a bloquear o va a bloquear para que la diuretesis aumente y de su función de diuretesis. Entonces, mira, eso es muy importante entenderlo porque para poder uno combinar estos medicamentos, debe de saber dónde está actuando el agente ASA, que sería acá, lo que nos explicaban ayer, la bomba sodio-potasio-2-cloro, la ciazida que es acá en la bomba sodio-cloro, y los antagonistas de aldosterona que se encuentran acá, en la bomba sodio-cloro del receptor de la aldosterona que se encuentra acá en esta parte del túbulo con torneado distante, y el túbulo coletor. Entonces uno, dependiendo de esto, va a tener una cantidad de electrolitos que se van a eliminar en la urenia. Entonces, resalto acá la presencia del... Entonces, mira, los agentes ASA, como los ASA me van a bloquear esta sodio-potasio-2-cloro, pues al bloquearla no se van a resolver, a ver si se va a resolver el electrolito-sodio-cloro, y voy a eliminar más en la urenia esos electrolitos, ¿cierto? Potasio también voy a eliminar, y como van a estar esos electrolitos, no se reabsorbe el sistema o... lo que va fluyendo dentro del túbulo, tampoco va a permitir la reabsorción del hidrogenio. Va a aumentar, va a perder hidrogeniones. Entonces, al perder hidrogeniones, que se comporta para evaluar el pH corporal, entonces, al perder hidrogeniones, pues el pH va a aumentar, y se me va a mostrar, o voy a presentar una alcalosis metabólica, o la pérdida del mismo bicarbonato. O sea, hay pérdida de hidrogeniones, hay pérdida de bicarbonato, y eso me va a llevar a una alcalosis metabólica. Las teacías, entonces las teacías afectan solamente, afectan acá la parte del receptor cloro, sodio-cloro, entonces miren que la eliminación de L en la orina de sodio y de cloro es menor a la que se presenta en los agentes, en los diuréticos tipo A, que tienen su opción en L, en la ADC-L, y también se caracterizan porque tienen una alcalosis metabólica, porque hay pérdida de bicarbonato y de hidrogeniones. Ahí no hay pérdida, perdón, no puede haber pérdida de bicarbonato, hay pérdida de hidrogeniones, porque si se hiciera pérdida de bicarbonato, eso fuera así. Entonces, ahí es pérdida de hidrogeniones, al haber pérdida de hidrogeniones, esto, el pH, el pH acérico aumenta, y me parece que la alcalosis metabólica. Lo contrario, bueno, y cuando yo combino, combino tanto agentes diuréticos ASA y los agentes diacídicos, pues voy a aumentar la pérdida de electrolitos, tanto de sodio, cloro y potasio. Entonces, en estos pacientes que voy a estar eliminando tantos electrolitos, estos electrolitos, yo voy a tener, entonces, hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, y alcalosis metabólica. Lo contrario es con los agentes agroadores de potasio, que sería la espironolactona, de aquella, tiene poca eliminación como tal de sodio y cloro, solamente una cruz, y el potasio no, porque estoy ahorrando el potasio, entonces voy a tener el riesgo de, una hipercalemia, porque el potasio no se va a estar eliminando, y acá, si voy a tener pérdida del bicarbonato, y al tener pérdida del bicarbonato, y no secreción de hidrogeniones, yo, el pH se me va a disminuir, y voy a tener, es una epidemia metabólica. En esta otra tabla que les traigo, es como ya en general, miren los diuréticos, entonces ponen acá, los efectos secundarios, entonces los agrupan, los diuréticos que están en, afectan el ASA-L, entonces miren, hipocalemia, alcalosis, hipocanipopalmestemia, en cuanto a la parte de electrolitos, en la parte distal, está la hiponatremia, la hipocalemia, la alcalosis, y miren que, no sé si es un milen que habló, los diuréticos, que actúan a nivel distal, que ahí está, la hidroclorotiazida, la astiazida, que ya hacen un efecto de, no permiten como la eliminación, no permiten la eliminación del ácido úrico, y hacen que el ácido úrico, al no eliminarse, pues se va a mantener más a nivel cérico, y me va a producir una hiperglicemia. Y la diabetes se produce acá, principalmente, esta, la hiperglicemia y la diabetes, porque al tener disminución del potasio, tener una hipocalemia, la insulina, va a haber como un efecto de la resistencia de la insulina, porque es necesario este electrolito, para tener su función integral, entonces, al desistir como una resistencia insulínica, va a tener la hiperglicemia, y puede llevar una diabetes. Y los abradores de potasio, entonces, miren, puede ser hiperglicemia, y ácidos y metabólicas. Eso es súper importante, que siempre lo vayan, que lo tengan como en la mente, y claro, porque, en la práctica clínica, siempre usted tiene que correlacionar, cuál es el trastorno hidroelectronítico, que le puede pasar, y el trastorno, del equilibrio del pH, o la alteración del pH, para poder como establecer, qué puede combinar y qué no. y miren que esta tabla, esta tabla está en la, en la, yo no sé si está en Bertran o está en la Guzman, yo puse acá el trastorno, pero creo que estaba en la Guzman, no recuerdo bien, o está en Bertran o está en Guzman, está donde hablan de los diuréticos, y miren que hay un, hay un como un algoritmo, y ese algoritmo está publicado, desde 1992 por Bratter, en el cual él, agrupa como las principales patologías, donde yo requiero, la utilización de diuréticos, entonces, enfermedades a nivel renal, a nivel cardíaco, y a nivel hepático, entonces, cuando yo tengo, una enfermedad renal crónica, un síndrome nefrótico, una falla cardíaca moderada intensa, una cirrosis, una falla cardíaca leve, ustedes miren, siempre se inician acá, con diuréticos de asa, en esas tres patologías, en cirrosis, se puede iniciar con la cirronolactona, y en falla cardíaca leve, con las piacidas, siempre y cuando, hay que tener en cuenta, la tasa de filtración glomerular, como está, de estos pacientes, y dependiendo de esas tasas, yo puedo ir añadiendo, y miren que uno, va, va añadiendo, o sea, uno, por ejemplo, en esa parte, puede añadir, iniciar con tiaxido, y después puede pasar, a diuréticos de asa, recuerden que los dos, tienen mecanismos, de acción, o bloqueo, en diferentes zonas, a nivel del, del sistema tubular, renal, y, miren que puedo utilizar, la cirronolactona, con estos, y ahí puede equilibrar, como el trastorno, electrolítico, del potasio, porque acá puede causar, hipercalemia, pero con los diuréticos de asa, yo puedo, yo puedo causar, hipocalemia, entonces ahí voy manteniendo, como el equilibrio, siempre resaltan, que en la utilización, de la ciaxida, hay que tener precaución, con la dosis, dependiendo, de la tasa de filtración, de los médicos, y si el paciente, está como, muy inestable, o, usted requiere, una, una, un manejo, de diurético, rápido, en la instalación, rápida, entonces, siempre están, como la utilización, de infusión, de infusión de diuréticos, de infusión intravenosa, y esa infusión intravenosa, puede ser, pues, pediatra, nosotros usamos mucho, infusión continua, de furosemida, en aquellos pacientes, en los cuales, yo les quiero garantizar, un mínimo de la diureza, pero entonces, en conclusión, si se pueden combinar, hay que tener en cuenta, si, los riesgos, de los trastornos, hidroelectrolíticos, cuáles son los que me van a dar, y cuáles se van a potencializar, cuando yo, con fúbos, tanto diuréticos, ASA, como diuréticos, y acídicos, y la espironolastona, la puedo utilizar, sí, y a veces, para equilibrar, como es el trastorno, el estroelectrico, de potasio, en estos pacientes, con esas enfermedades, traje, traigo esta otra, esos artículos, en el libro, si ustedes tienen el libro, pero lo de los artículos, que están acá, están en la carpeta, aquí, de fármacos, vean esta, y traigo ese, que es como, de la forma resumida, donde está, pudosemida, hidrofuroceacida, y este, hidrofuroceacida, tienen la disponibilidad, oral, y la vida media, va a cambiar, dependiendo, de la, el tipo de enfermedad, en la, a la cual, nos estemos, enfrentando, con este paciente, y esta otra, me parece, súper chévere, porque mire, están, los grupos, grupos de, diuréticos, ASA, diuréticos, y los antagonistas, de la, de la, aldosterona, o, o los ahorradores de potás, y acá, de los efectos, mire, acá están los electrolíticos, los de la parte, de electrolitos, para recordarles, ya ustedes la mirarán, esa parte, de los efectos, adversos, en la parte, de los diuréticos, es muy importante, que la estén, que la tengan en su mente, y que tengan a la mano, como, estos cuadros, para, como, recordar, que me puede llevar, la utilización, de, de estos diuréticos, en los efectos. ¿Alguna pregunta, respecto a esto? Miren, empezamos rápidamente, a mostrarles algo, de anemia, perrofénica, entonces, cuando uno dice anemia, anemia, ¿a qué equivale? Anemia equivale, a que tengamos, la hemoglobina, y el hematocrito, o los glóbulos rojos, por debajo, de dos desviaciones, estándar, para la edad, y el sexo, o sea, que eso quiere decir, que es un diagnóstico, de basado en laboratorio, y va a depender, de algunas tablas, para yo evaluar, a esta edad, y con este sexo, lo cuanto, tengo de tener, mi hemoglobina, o hematocrito, recordar, que la eritopoiesis, tiene una duración, de siete, a nueve días, o sea, la formación, de un glóbulo rojo, va a durar, de siete, a nueve días, que la vida media, de un glóbulo rojo, adulto, va entre, ciento diez, de cien, a ciento veinte días, y así, que en el recién nacido, o en los lactantes, vamos a tener, a los sesenta, noventa días, una anemia, fisiológica, donde voy a tener, los niveles más bajos, que yo tengo, durante mi vida, mi vida, y esto va a ser, entre una hemoglobina, entre nueve, a once con cinco, siempre, las principales causas, de anemia, son, principalmente, deficiencia de hierro, anemia, celofalciforme, y enfermedad, siempre, siempre, cuando a usted le digan, es que yo tengo anemia, usted debe intentar, de clasificar a ese paciente, de qué tipo, de anemia, es la que tiene, para poder saber, como el origen, entonces, hay que saber, como el mecanismo, saber, cómo está su volumen, su postura, cómo está, el ancho de distribución, eritrocesaria, y cómo su respuesta, medula, con los restriculocidos, entonces, miren, que hay unas tablas, estas tablas, son las de pediatría, que yo se las, usted se las mando, con, con, con Pablo, entonces, cuando a usted, le llega un hemograma, de un paciente, pediátrico, que está en la, pues, en la persona, porque mire, que también están los rangos, de adultos, nos vamos a dirigir, a la edad, y dependiendo, de esa edad, mire, que acá está, la media de la hemoglobina, y las dos desviaciones, estándar, o sea, el que esté menos de esto, va a tener anemia, según la hemoglobina, hay que mirar también, el volumen, por postura al medio, para mirar, cuál es el tamaño, el, 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 mire, que también hay unas desviaciones, estándar, el que se, el que se pase de esta, pues va a ser una anemia, eh, mitocit, está la hemoglobina, por postura al medio, el que esté por debajo de esta, pues va a ser una anemia, eh, maptocit, eh, hipoclónica, perdón, y está los, el recuento, eh, el nitrocito, en porcentaje, y cuál va a ser, las menos dos desviaciones de esta. Esto es para que tengan en cuenta que los lactantes, nuevamente, antes de pasar en esta otra, miren, miren acá esta tabla, miren que los lactantes, es normal que a los 3, 6 meses, miren que la hemoglobina de ellos puede estar hasta el 9.5, y eso no quiere decir que sea, que sea una anemia, como tal, uno la puede llamar anemia fisiológica, pero es un rango permitido a este grupo de edad, no quieren decir que, pues, que tengan una anemia por enfermedad, sino es una anemia fisiológica, ¿por qué? Porque, eh, los eritrocitos del, del niño pequeño, o del neonato, tienen una vida media menor, de 60 a 90 días. Cuando el, el niño pasa de un estado hipótesis, que es la circulación fetal, a la presencia de oxígeno, cuando ya sale extrauterino, eso, eso bloquea, como, la presencia de oxígeno, bloquea, disminuye, la producción de eritropoyetina, y eso disminuye la eritropoyetina, hasta que llega a ese rango definitivo, que es esto, de 9.5 a 11, hasta que, como que se despierta, la médula ósea, y dice, no, es que yo necesito producir, lóbulos rojos, eh, y ahí, se vuelve a activar, y empieza la producción de eritropoyetina, y disminuye, y aumentan los niveles, como tal, de la enfermedad. Eso también es importante, esa formulita la deben de tener por ahí, porque cuando uno haya, cuando haya anemia, usted debe sacar el índice de postura, reticulocitaria, para mirar si la anemia es regenerativa, o arregenerativa, o sea, si está respondiendo la médula ósea o no. Entonces uno, entonces con esos tres parámetros, eh, del paciente, entonces con un solo hemograma, solamente pidiendo usted un hemograma, y unos reticulocitos, usted puede clasificar la, eh, la anemia, si la anemia es microcítica, normocítica, o macrocítica, con el volumen corpuscular medio, y, eh, con la hemoglobina corpuscular medio, usted puede mirar si es, eh, hipocrómica, o normocrómica, y con los reticulocitos, usted mira si es, eh, regenerativa o arregenerativa. Entonces, cuando hablamos de anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente, eh, en la población, entonces, vamos a tener que, en, en una, en un hemograma con red, con, con todo reticulocitos, voy a tener una anemia, que es microcítica, porque voy a tener el volumen corpuscular menor, eh, va a ser hipocómica, cuando, eh, la vegetación de la hemoglobina media va a estar, va a ser disminuida, es heterogénea, el AD está aumentado, y es arregenerativa, porque como no tengo hierro, pues, la médula ósea también se va, se va a dormir, y no va a seguir produciendo, eh, eritrucitos, y entonces los reticulocitos van a estar disminuidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me llevan a una anemia ferrofénica? En pediatría, el periodo neonatal es muy importante, entonces aquellos niños que fueron prematuros, que tuvieron una reducción de crecimiento insuferino, y en los niños y en los adolescentes, y en los adultos, entonces la pobre ingesta de alimentos con contenido de hierro, y ayer nos hablaban de, de la importancia de la estructura del hierro ferroso, para poder absorber adecuadamente, en nuestro tracto gastrointestinal, la mala absorción, entonces aquellos personas que tengan una alteración en el tracto gastrointestinal, porque tengan problemas de, que tuvieron que hacer alguna recepción intestinal, y principalmente el diodeno, porque en el diodeno es donde se absorbe el hierro, o que tengan diarrea crónica, o que tengan pérdidas en sangre, que tengan una, un sangrado digestivo constante, que tengan unas endotrofiles que sangre, 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 y enfermedades pómicas. Miren las manifestaciones clínicas, miren que para llegar a tener anemia, anemia, o sea que la persona se vea pálida por deficiencia de hierro, el cuerpo primero va a, ya ha existido unos meses, un tiempo atrás, que el cuerpo está sin hierro, entonces el cuerpo cuando está sin hierro, empieza a consumirse a sus reservas de hierro, después de que consuma sus reservas de hierro, que se encuentren en el cuerpo, va a alterar como los volúmenes, la estructura del elitrocito, entonces afecta al, a su tamaño y el color, y posteriormente se va a afectar la hemoglobina y el matofito, eso quiere decir, que si usted es, en una persona está prospechando, a una deficiencia de hierro, usted puede tomar un hemograma, y con los volúmenes y la hemoglobina corpuscular media, y la clínica de ese paciente, se puede determinar que este paciente tiene deficiencia de hierro, y que si va a continuar así, lo va a llevar a una anemia, ¿cuáles son las manifestaciones del déficit de hierro? Mire, caída de cabello, felitis, glositis atrófica, que es la disminución como de las velocidades de la lengua, esta que está acá, pérdida, el apetito, la piel seca, la pica, que es el consumo de estructuras que no son combustibles, como la tierra, la pintura, el hielo, ¿cierto? Cambios en el comportamiento, entonces se asocia mucho con niños o personas irrespables, mire que se asocia también con síndrome de desechación y hiperactividad, síndrome de piernas en 7, insensibilidad frío, trastorno de sueños, y dificultades en el aprendizaje. Antes de que se estrese, como tal, la anemia, ya cuando el paciente tiene anemia, que va a tener disnea, falidez, palidez, palpitaciones, espaldea, puede tener un solto saldiaco, la quitaria, síndrome de cargillomidario, falla. Entonces, ¿cuál es la dosis de tratamiento para el déficit de hierro o la anemia? Entonces, la vía de elección para tratar la anemia por déficit de hierro o ferropénica es, la elección es orá, ¿cierto? Siempre vamos a mandar tratamiento orá. La dosis calculada de hierro elemental va a ser de 3 miligramos por 5 días, y esta dosis total usted la fracciona de 1 a 3 días, 3 tomas diarias. Hay que estar evaluando, hay que decirle a la persona que va a tomar esto, que puede causarle náuseas, que puede causarle constipación, diarrea, vómito, dolor abdominal, que cuando consuma el hierro se deben limpiar los dientes, lavarlos, porque el hierro se puede pegar en el esmalte de los dentales, y eso puede oscurecer como tal los dientes. Bueno, y que se debe de enviar, siempre se estudia usted, cuando evalúa en tratamiento por hierro, usted tiene que evaluar, señor, usted cómo se está tomando el hierro, o mamá, o papá, usted cómo le está dando el hierro al niño, porque ellos se lo dan, no, yo le doy el desayuno y le doy el hierro, o yo armar si me tomo la pastilla de hierro, no, hay que tomarlo media hora antes o una hora después, ayer nos hablaba un compañero, que decían que hay hasta 3 horas después de la comida, puede variar, desde media hora a una hora después de la comida. presentaciones en pediatría, eso es un montón, eso es un montón, miren los que están aprobados y que están comercializados, acá en Colombia, esto es una cantidad, usted no sabe, y hay diferentes formas, presentaciones genéricas, presentaciones comerciales, entonces, por ejemplo, la propia niña decía que, ella en su consultorio privado, ella, cuando mandaba hierro, le decía a los papás, vaya, trégame el que compren, o el que le den, para poder saber cuánto es la concentración que tienen de hierro elemental. Este es el que se utiliza, el que más se utiliza, que, bueno, esta es una solución, horas, que son las goticas del hierro, que viene de 20 a 25 miligramos por mililitro, esta es la que más, la que más dan, que es esta que está acá, esta, esta que está acá. Entonces, si se tiene en cuenta, esto, el que manda más efecto en la población pediátrica, de lactantes, entonces tenemos, que hay una presentación de 20 mililitros, un mililitro está de 25 gotas, 25, eso quiere decir, porque acá dice, de 20 a 25 miligramos, trae un mililitro, entonces, si un mililitro son 25 gotas, quiere decir que 25 gotas va a tener, de 20 a 25 miligramos de hierro elemental, ¿ya? Entonces yo quiero saber cuántos miligramos tiene una gota, entonces hago la regla de tres, y una gota tendría de 0.8 a 1 miligramos de hierro elemental, es por eso que una de las dosis, que se utilizan en pediatría es, no, mándale una gota por kilo, de ahí sale una gota por kilo, porque va a ser más o menos, pues va a ser un miligramo por kilo, que es lo que yo quiero darle, como tal, y eso me estipula, lo que yo puedo dar, de tener, con este tipo de presentación, un miligramo trae 25 gotas. ¿Sí me entienden acá? Hola. Hola, profesor y señora. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe tenerle a los familiares cuando ustedes mandan hierro, o cuando van a mandar un tratamiento para pacientes que tienen resistencia de hierro? Si yo le puedo dar una recomendación de vegetar y así, entonces mira que las fuentes de hierro en productos, de fuentes de animal, tiene una disponibilidad de hierro, más o menos de 20%, si usted consume hígado, carne, yema de huevo, chucha, pollo. Y de las fuentes vegetarianas, vea que todo esto que se salva de trigo, lentejas, frícoles, blanco, espinaca, pan, espelga, remolacha, y jugo de mora, va a ser interrogado, porque vea que mucha gente manda, no tome jugo de remolacha, no tome jugo de mora, porque se le suba la hemoglobina. No es tan cierto, porque mire que la disponibilidad es alrededor del 5%, y esta tenemos el 20%. Uno se puede mandar o indicarles que este hierro, se lo tomen con jugo de naranja o un jugo ácido, porque esto aumenta la absorción, ¿cierto? Y mire que hay una presentación que también es muy, muy frecuente en la clínica, que es el anemidus, y el anemidus, ¿qué es? Es que trae un hierro aminoculado, o sea, le ponen aminoácidos al componente del hierro, para aumentar como está la absorción. ¿Cuáles los disminuyen? Los filatos, el salvado, los tanitos, o sea, si no se lo pueden tomar con café ni con té, el hierro. ¿Cómo se hace el seguimiento y el tratamiento? Ayer también nos hablaban de que, uno espera cuando se empieza el tratamiento con hierro, que a la semana estén aumentando los reticulocitos, que al menos se está aumentando un gramo de mondovina, que después mejoran los volúmenes postulculares, y por último, mejoran los niveles o las reservas que usted tenga con la ferritina de este paciente. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Si usted sospecha de una anemia por deficiencia de hierro, por la clínica, o que usted mira muy bien el hemograma, usted empieza el tratamiento del hierro, y a los 15 días usted puede quitar a ese paciente y evaluarlo, a ver si han mejorado como comportamiento, porque el hierro, cuando hay deficiencia de hierro, el hierro se absorbe, se perviene en el trato gastrointestinal. Entonces se evalúa clínica. Si tiene la posibilidad de hacer cuantificación de reticulocitos, la abre, ¿cierto? Porque los reticulocitos tienen que empezar a aumentar. Al mes puede pedir un hemogramo y mira el aumento de la hemoglobina, ¿cierto? Y a los 4 meses usted debe mirar si ya está en meta, ya debe evaluar que la hemoglobina está en meta, dependiendo de qué tanta anemia tenía este paciente, se siente en cuenta que más o menos aumenta en un gramo al mes de hemoglobina. En algunos pacientes están teniendo anemia súper grave, súper grave porque puede llevar la anemia por deficiencia de hierro hasta hemoglobina de 3. Este ascenso es más rápido porque la acusión de hierro es bastante cuando hay la deficiencia. Y usted ahí lo va evaluando, va evaluando hasta que ya después de que usted llegue a la meta de la hemoglobina normal para la edad, usted debe continuar el tratamiento hasta 3 meses más para ajustar estas reservas que todavía quedan faltando. Es decir, usted dice a los 4 meses o a los 2 o 3 meses ya llegué a mi hemoglobina normal, ¿cierto? Los volúmenes están normales. Pero usted debe de continuar el hierro para que se pueda almacenar ese hierro que también se había gastado por la deficiencia y ahí sí suspender el tratamiento. Y ese añadido o tiempo extra de tratamiento va a ser parecido a lo que yo me tardé para lograr la hemoglobina normal para esa edad. Si yo me demoré 2 meses para llegar a la hemoglobina normal de ese paciente, entonces voy a darle 2 meses más de tratamiento para la receta. O si yo me demoré 3 veces, entonces yo le doy 3 meses más de tratamiento. ¿Cuáles son las estrategias de prevención para la nena por deficiencia de hierro? Entonces, siempre fomentar la lactancia materna, alimentación complementaria después de los 6 meses y la estrategia IEPI de hierro. ¿Y de qué se basa esa estrategia IEPI? Entonces, IEPI es la estrategia de la atención en pediatría integral. Entonces, IEPI del Ministerio, la última actitud fue del 2017. Hay una tablita, bueno, este es otro documento, en el cual dependiendo de la edad, si fue pretérmino, a término, si bajó peso al nacer, mujeres adolescentes o adolescentes embarazadas, hay que dar unas suplentes como tal de hierro y hasta los cuantos meses hay que dar. Y en los niños que son normalitos, que tienen, que son a término, y una manera de procurarse para evitar como la caída del hierro en los pacientes en la población pediátrica, es mandarle hierro, un miligramo por kilo a día, recuerde que sería una gota por kilo a día, si es en gotero, desde los seis meses hasta los cinco años, una vez al mes, cada seis meses. Es como la estrategia principal. Esto es una medida de salud pública. Es decir, en aquellas poblaciones en las cuales son vulnerables, por ejemplo, nosotros acá, que somos zona de frontera, y está con toda esta migración, los pacientes que están alrededor de la parte periférica, que tengan poco acceso a agua potable, que sus condiciones sanitarias son precarias, estas estrategias son muy buenas, pero si tienen al niño, que los papás están económicamente bien, tienen agua potable adecuadamente, tiene la planta materna, tiene alimentación complementaria súper bien, se come la carne, se come el pollo, en este tipo de pacientes no es necesario convocar esas estrategias de prevención de anemia. Ya miro, ya miro el chale. ¿Cuándo remito al especialista? Entonces, cuando ustedes mandaron el hierro y definitivamente hay poca tolerancia o no hay un buen cumplimiento del tratamiento, cuando ustedes sospechen de que hay una mala actuación del hierro, cuando ustedes sospechen es que se está perdiendo sangre y necesitamos estudiar esas pérdidas porque por más de que duele de hierro, usted no va a mejorar, o porque se sospechen que hay algún otro tipo de enfermedad. Cuando se transponde el hierro, y eso nos lo decía la profesora de nosotros, la hematóloga pediatra, se decía que una anemia crónica por hierro de un paciente que esté estable, que no esté sangrando, nunca, nunca se transponde y es que llega a transpondir un paciente estable con una anemia, si sea grave, que tenga hemoglobina de 5 y lo transponde, se va para el infierno, nos decía la profesora, y lo sigue diciendo. Que cuando hay una anemia grave y esa anemia grave sea por deficiencia de hierro y hay una mala absorción o alguna alteración del trato gastrointestinal porque tengo una recepción intestinal o porque tengo algo que me disminuya la absorción digestiva, ahí sí se recomienda el hierro cuarentena que ayer los compañeros nos estaban hablando, pero ya es un manejo especializado, eso no se hace en un primer nivel, eso se hace ya en un segundo, tercer, cuarto, que lo tengan en un segundo. Listo. ¿Alguna pregunta que tú quieras saber respecto al tema? ¿Por ahora? No, pero creo que no. No, no, señora. Es súper importante, es súper importante y que lo sigan claro y cuando vayan a trabajar o estén en el área clínica lo van a subir bien. Ustedes ya van a tener como algunas herramientas para poderse guiar en la parte clínica. Ahora sí ya no les quito más tiempo y empezamos con Nuevo Santiago con la clase. Ah, buenos días. Ya sigamos entonces con, sigamos con, con la presentación que estaban ayer los compañeros. Sí, buenas. Entonces, bueno, voy a buscar quiénes son los que van a estar exponiendo ayer. Buenos días. Ya, ya van a. Ah, listo. Bueno, 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 La vitamina B12 y el ácido fólico La vitamina B12 y el ácido fólico La vitamina B12 y el ácido fólico La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble y es esencial para el funcionamiento normal del sistema nervioso La vitamina B12 se encuentra en varios alimentos como el atún, queso, huevos, el hígado Y la leche Y también se encuentra de forma activa en dos coenzimas que se llaman metilcorbalamina y desoxidadernosilcobalamina La metilcobalamina apoya a la reacción sintetasa de metionina que es esencial para el metabolismo normal del folato Los grupos metilos aportados por metiltetrahidrofolato se utilizan para formar la metilcobalamina Y que actúa como donante de un grupo metilo para la conversión de homoesteína en metionina Y esta reacción es fundamental para la ciencia normal de las purinas y pirimidinas La reacción de metionina sintetasa es en mayor parte responsable del control del reciclado de los factores de folato Los humanos, como dependen de fuentes exógenas, están presentes en esos alimentos Y se requiere metilcobalamina para la conversión de homoesteína a metionina y su derivado Y cuando las concentraciones de vitamina B12 son inadecuadas El folato como que se atrapa en metiltetrahidrofolato para causar como una deficiencia funcional De otras formas intracelulares requeridas de ácido fólico Las anomalías hematológicas en pacientes con deficiencia de vitamina B12 resultan de este proceso Siguiente La absorción En procedencia como de ácido gástrico y proteasias pancreáticas La vitamina B12 se libera de los alimentos de la proteína de unión salival y se une al factor intrínseco gástrico Cuando el complejo del factor intrínseco de la vitamina B12 alcanza el hílion Interactúa con un receptor en la superficie de la célula de la mucosa Y se transporta activamente a la circulación La vitamina B12 ya absorbida se une a la transcovalamina 2, una globulina beta plasmática para su transporte a los tejidos El suministro de vitamina B12 disponible para los tejidos está directamente relacionado con el tamaño del grupo de almacenamiento hepático Y ya la vitamina B12 ya unida a la transcovalamina 2 es rápidamente eliminada de plasma Y excluida dependiendo por las células hepáticas parenquimales Tanto como el 90% de la reserva de vitamina B12 del cuerpo Desde 1 hasta 10 miligramos están en el hígado Y la vitamina B12 está almacenada como una coenzima activa La deficiencia de la vitamina B12 se reconoce clínicamente es por su impacto en los sistemas hematopoyético y nervioso En la gráfica, bueno, se ve que la deficiencia de la vitamina B12 puede ser resultado de un efecto congénito o adquirido En el número 1, como un suministro retético inadecuado En el 2, como una secreción inadecuada del factor intrínseco Como 3, ya como enfermedad del ilión El 4, ausencia congénita de un factor El 5, agotamiento rápido de las reservas hepáticas por interferencia con la absorción de vitamina B12 excretada ya en la bilis El 6, la aparición de cantidades anormales de TCL y TC3 en el plasma Y el 7, por transporte y suministro adecuado La sensibilidad del sistema hematopoyético se relaciona con su alta tasa de recambio celular Y otros tejidos con altas tasas de recambio celular Como la mucosa del epitelio cervical Como resultado de una administración inadecuada de la vitamina B12 La replicación del DNA se vuelve altamente anormal Y una vez que una célula madre hematopoyética se compromete a entrar en una serie programada de divisiones celulares El defecto en la replicación cromosómica produce como la incapacidad de las células en la maduración Para seguir completando las divisiones nucleares Mientras que la maduración citoplasmática continúa a una velocidad relativamente normal Esto hace que la producción de las células sean como anormales Y la muerte celular ocurra en la maduración Que se llama hematopoyesis ineficaz La deficiencia grave afecta a todas las líneas celulares Y produce resultados pronunciados de parcitopenia Y el diagnóstico de la deficiencia de la vitamina B12 Se puede hacer usando mediciones de vitamina B12 sérica O metilmallonato, el suero Y en la gestión de un paciente con anemia Un tipo de anemia que es la megaloblástica Que es como la deficiencia de vitamina B12 o acilofóbico Se puede utilizar una prueba terapéutica con doces muy pequeñas de la vitamina Para confirmar el diagnóstico Y la deficiencia de la vitamina B12 puede dañar irreversiblemente el sistema nervioso Siguiente La terapia con la vitamina B12 Generalmente hay como un número de preparaciones multivitamínicas Que se comercializan como suplementos No sé, de pronto dicen suplementos B de las vitaminas B O para el tratamiento de la anemia Muchos se complementan con factor intrínseco Y la combinación de la vitamina B oral y el factor intrínseco Parece ser como lo ideal En los pacientes con una deficiencia del factor intrínseco Pero algunas preparaciones no son tan confiables Y está disponible para inyección o administración oral Puede administrarse profilácticamente solo cuando hay una probabilidad razonable Siguiente El ácido fólico El ácido fólico o vitamina B9 También se le dice ácido terriboglutámico Es importante Tiene funciones un poquito similares a la vitamina B Y esta desempeña un papel en el metabolismo intracelular Como la conversión de homoesteína en metionina Y la síntesis de timidilato El metabolismo de la esteína Y la síntesis de purinas Y está presente Bueno, varios alimentos Como el aguacate, el mango, maíz, avellanas, perejil Aporta en el sistema inmune Ayuda en la circulación sanguínea Y apoya en el sistema cardiovascular Siguiente Y ayuda a producir también el ADN Y transporta la información genética Y ayuda en el crecimiento de los tejidos En el trabajo celular Siguiente La Absorción Es similar con la vitamina B12 Los folatos presentes en los alimentos Son en gran parte En forma de poliglutamato reducido Y la absorción requiere Ya es como el transporte y la acción De la Teroiglomatilcarboxipeptidasa Que está asociada con las membranas celulares de la mucosa Las mucosas del dúo adeno y la parte superior del yeyuno Son ricas en hidrofolato reductasa Y se produce la metilación de la mayor parte O la totalidad del folato reducido que se absorbe Y debido a la mayor absorción Se produce en la porción proximal del intestino delgado Y ya Y ya una vez absorbido El folato se transporta rápidamente A los tejidos Aunque ciertas proteínas plasmáticas Se unen a derivados del folato Tienen una mayor afinidad por los análogos no metilados Y el papel de las proteínas de unión En la homeostasis del folato No se conocen muy bien Y luego del transportado A la bilis para la reabsorción intestinal Sigue para allá La administración de los tejidos Siguiente En la deficiencia del folato Bueno, en la imagen La deficiencia del folato se debe a Bueno, el número uno Suminiscro dietético inadecuado El dos La enfermedad del intestino delgado Ya en pacientes con uremia Alcoholismo O enfermedad hepática Puede haber efectos En la concentración de proteínas Que se une al folato en el plasma Y el flujo en la bilis Que es el cuatro Para la reabsorción Y transporte del tejido al ciclo Una deficiencia Y el quinto Ya El folato queda como muy reducido Y reduciendo sus funciones esenciales En la síntesis de purina y pirimidina La deficiencia del folato Se reconoce por su impacto En el sistema motopoyético Igual La vitamina B12 Y refleja mayor requerimiento Asociado con altas tasas De renovación celular También está implicada En la incidencia De efectos del tubo neural Siguiente El ácido fólico Se comercializa como tabletas orales O como una solución acuosa inyectable Los pacientes adultos Con un estado de enfermedad Caracterizada por alto recambio celular Generalmente requieren De un miligramo De ácido fólico administrado Una o dos veces al día La dosis de un miligramo También se ha usado Con el tratamiento de pacientes Con niveles elevados De homocisteína Hay unos como principios Generales de la terapia Con ácido fólico Que es necesaria Cuando existe un requerimiento Que puede no cumplirse Como cuando no se llega A una dieta normal Y cualquier paciente Con deficiencia de folato Y una anemia megaloblástica Debe evaluarse cuidadosamente Ya para determinar La causa suficiente Del estado de la deficiencia Y la terapia Siempre debe ser Lo más específica posible Las preparaciones multivitamínicas Deben evitarse A menos que haya Una buena razón Para sospechar la deficiencia De varias vitaminas B Siguiente Siguiente Espérame Espérame Visualizamos ahí algo Daniel Carlos El otro que había Que había Estaba hablando previamente Anuncio Que empezó Ya había puesto Lisbeth B12 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 A la anterior Ayer Si Estuvieron Lisbeth Y Oscar Carlos Me permite Compartir pantalla Para visualizar Esto De la deficiencia De vitamina Vitamina B y ácido acólico. Es importante, esto sí es muy importante más ahora con todos los diferentes estilos de vida que hay de comida saludable, pero comida saludable vegana, vegetariana, uno tiene una clasificación que no se come nada de carne, lo que son los veganos, que son estilos de vida, ¿cierto? Que gustan las personas y eso es respetable. Y entonces, ¿qué pasa cuando las personas están con estos estilos de vida o cuando hay alguna alteración de trato gastrointestinal que disminuya la sución tanto de la vitamina B12 y ácido acólico? Venga, les presento, les proyecto acá como este resumen que yo tengo acá para concretar esto, me parece que es muy importante. Ya están viendo mi pantalla. Ya, profesor, ahora sí. Listo, entonces, miren. Entonces, miren, tenemos que existe la anemia megaloblástica y como nos lo estaba diciendo Carlos Daniel, entonces, la anemia megaloblástica es dos principales causas por deficiencia o de folatos o de vitamina B12. Ahí en la imagen les muestro como la estructura del ácido fólico contra la estructura de la vitamina B12 que es más compleja, ¿cierto? Para tener una idea de que trae esto. El ácido fólico, como nos decía Daniel, se encuentra más que todo en productos vegetales de color verde oscuro. Mire, verde oscuro, el jugo en naranja, las nueces, legumbres e hígado. Es decir que las personas que son vegetarianas, pues, es poco probable que tengan en la deficiencia de ácido fólico. O sea, acá están como las concentraciones, las ingestas diarias que se requieren de ácido fólico dependiendo del grupo de edad. Miren, miren que una tableta, una tableta de un miligramo de ácido fólico, porque vienen de un miligramo y de cinco miligramos, pues, abarcaría toda la suplencia, porque miren que hasta en el embarazo se requieren 600 microgramos de ácido fólico, de folato. El ácido fólico es muy importante, o estos compuestos, tanto la vitamina, pero con tanto la cianofobalamina y el ácido fólico son importantes en la producción de ácidos nucleicos. Entonces, como lo decía Carlos, como yo no tengo estos compuestos, la estructura como tal del núcleo y la síntesis de ácidos nucleicos se va a ver afectada y estos y las tuberitrocitos que van a salir, van a salir con unas características inmaduras, las características de un eritrocito maduro es que son grandes y que llevan núcleos, porque los eritrocitos maduros no tienen núcleos, los que están en circulación periférica no tienen núcleos, pero como hay una alteración en la producción de los ácidos nucleicos, esos eritrocitos van a salir deformes y van a tener una vida media muy corta. Este artículo se lo voy a poner en la carpeta. Es súper chévere porque mira que nos hablan de cuál es el mecanismo por el cual se absorbe, en este caso, el ácido fólico. Entonces, el ácido fólico usted lo ingiere en la dieta como un colato o usted lo puede adquirir como ácido fólico cuando toma la pastilla o alimentos fortificados, ¿cierto? Llegan al estómago, mire que llegan ambos igual y estando acá van viajando, van viajando y cuando llegan acá a nivel de la mucosa duodenal y yeyunal, ahí donde está como la célula del enterocito, ahí va a haber un glutamato carbosilpectida, que es la encargada como tal de ayudar o de ayudar el paso de aquellos productos que se tomaron en forma de folato y el ácido fólico se entraría a su vida. Y ya en el enterocito se van a formar, se va a cambiar esa forma a monoglutámico, 5 monoglutámicas. ¿Listo? Entonces, el ácido fólico se absorbe en la mucosa duodenal y en la mucosa yeyunal. Y acá, mire que en el hígado se van a encontrar el 50% de las reservas de solar, ¿cierto? O sea que en situaciones de deficiencia de reservas hepáticas de folato, solo se satisfacen los requerimientos, cuando yo dejo de consumir alimentos o si alimentos ricos en folato, voy a tardar unos meses para que mi organismo exprese como esa deficiencia en sus eritocitos. Ahora, respecto a la cianocobalamina, que es la vitamina B12, mire que ya nosotros, las bacterias sí las pueden sintetizar, pero nosotros sí dependemos de la cobalamina microbiana, como la vamos a ver ahorita más adelante, nosotros la obtenemos principalmente de alimentos consumidos a partir del hígado, maripos, carne y huevo o leche. Entonces, acá sí vamos a necesitar como los alimentos ricos en proteína animal. Entonces, miren qué tenemos. Entonces, vamos a tener la cobalamina o la vitamina B12, se encuentra unida a una proteína animal cuando se ingesta este producto y tenemos una actocorrina en las glándulas salivarias. Entonces, miren que ellas llegan acá al estómago y en el estómago ellas se unen y por acá está también una proteína que es muy importante para la absorción y el transporte y la absorción de la vitamina B12 que es el factor intrínseco. Miren, se puede acá la cobalamina con la tocorrina y por acá a nivel duodenal ya se separan y se une la cobalamina con el factor intrínseco y se van y se van y se van y se van hasta que llega a la mucosa ileal porque la vitamina B12 se absorbe a nivel ileal. Ese factor intrínseco se va a unir al receptor tipo cubulina al unirse va a permitir como el ingreso, el ingreso de la cobalamina. ¿Listo? Entonces, cianocobalamina se absorbe a nivel del hirio y ácido fólico y lo otro que estuvimos hablando ahorita es por hierro según se absorben en el duodenal. Bueno, acá miren las reservas a nivel hepático. Entonces miren que hay una carga o sí, un contenido bastante significativo a nivel hepático o cobalamina en el hígado y que sus manifestaciones de deficiencia pueden ser de 3 hasta 6 años después de que la persona haya optado por tener una ingesta poca de productos ricos de cobalamina. ¿Cierto? Bueno, acá miren, tenemos entonces los alimentos ricos en folatos y vitamina B12 en esta tablita. Bueno, acá. Ustedes miren que acá muestran cómo la importancia, dónde está la importancia o dónde actúan estos compuestos en la producción de los ácidos nucleicos. Ustedes miren que la vitamina B12 me va a permitir la transformación de 5-metil-tetre-hidrofolato a pasarlo a folato, que ese folato va a ser importante para la producción de 5-metil-tetre-hidrofolato, que es importante para la producción de la síntesis de ácido nucleico en el ciclo de la timina y de la turina. En la gráfica donde está vitamina B12 y folato. Y la vitamina B12 por acá en el círculo de la izquierda. Aparte de que me ayuda a en la transformación o para adquirir folato, también ayuda a la homocisteína, homocisteína a partir de la metionina sintetasa en producir metionina y así producir como tal la S-adenosin-metionina, que son necesarias para las metilaciones de ácidos nucleicos, hormonas, lípidos y proteínas. Bueno, acá son como causas de las células que van creciendo por esa falta de maduración o de síntesis de ácidos nucleicos. Acá, algo diferente que tiene la deficiencia del ácido cólico de la vitamina B12 es que la deficiencia de la vitamina B12 sí me va a dar sintomatología neurológica. Entonces, esos pacientes van a tener un compromiso de la parte, va a ser una mielopatía simétrica y va a afectar los cordones posteriores de la médula espinal. Entonces, esos pacientes van a tener una alteración de la sensibilidad de sus extremidades. la secuencia de eventos después de que se empieza como la, la, el tratamiento, empieza a mejorar, de una vez a revertir el hematopoiesis ineficaz, que es muy bien lo comentó Carlos, que es esa pobre capacidad que tenía en la médula, o sea, para producir bien los glóbulos rojos, cuando se empieza la suplementación de estos, de estos compuestos empieza a haber mejoría o sí, a tener una hematopoiesis eficaz, o sea, que uno espera como tal, que los síntomas digestivos y del aclaramiento o de mejoría de los síntomas a nivel de la cavidad oral y síntomas neurológicos, mejoren por ahí después de la semana, de la segunda semana de estarlo suplementando. ¿Veis cómo se hace la suplementación? Entonces, la cianocobalamina viene en las presentaciones, como lo comentó, no sé si lo comentó Carlos, viene en las ampollas de mil miligramos en un mililitro, entonces uno empieza en estos pacientes, o sea, que sería un miligramos en un mililitro. Entonces, en esos pacientes cuando hay anemia por deficiencia de vitamina B12 y que tenga sintomatología neurológica, sea porque le hicieron una recepción ileal, recuerden que la vitamina B12 se acorde en el índice, se le hicieron una recepción de un índice porque tuvo una obstrucción intestinal, una perforación intestinal y el índice se le fue, esa parte de tal delirio, o porque tengan una dieta súper estricta vegetariana donde no tengan consumo nada de alimentos proteicos, de carnes, de productos proteicos de origen animal, según empieza la suplementación así. Un miligramo intramuscular diario por una semana, después sigue un miligramo semanal por cuatro semanas, por cuatro semanas y puede continuar así si la causa que lo llevó a esa anemia está persistiendo. Y ya cuando usted ya logró estabilizar este paciente y logró las metas como tal de la hemoglobina, mejorar los niveles de vitamina B12, usted lo deja como, el paciente no va a cambiar su dieta o la recepción del intestino ya está. Entonces, usted lo va a dejar con un miligramo de vitamina B12 mensual. Y esto también es muy importante en los pacientes gastrectomizados, en los pacientes que le hicieron este bypass gastricoseactomismo, que le quitaron esa porción del estómago y donde yo no voy a estar produciendo, recuerde que es importante el factor intrínseco, mire, como lo vimos acá, acá el factor intrínseco es súper importante para la recepción de la coalamina y si no se está, cortaron el, o recepcionaron el estómago y no se me está produciendo el factor intrínseco, tampoco voy a tener absorción de la cianopobalamina. Entonces, los pacientes, cuando ustedes visiten en la clínica, van a ver que esos pacientes van a tener cianopobalamina de por vida. Entonces, todos los médicos se deben de poner una ampolla de vitamina B12. Y acá en el ácido fólico, hay ácido fólico de 0.5 miligramos, de 1 miligramos y de 5 miligramos. Y uno puede enviar en niños, en adultos, en niños mayores, puede mandar un miligramos de ácido fólico, que sería una tableta, ¿cierto? En los lactantes más pequeños, pues, da la indicación de 10 a 50 microgramos o 50 microgramos diarios hasta mantener la remisión y después de forma intermedia y en las mujeres embarazadas que hayan tenido un hijo con un defecto del tubo neural, o sea, que hayan tenido un niño con mielomeningocele o una espina bígida. Entonces, en esas mujeres, en esas mujeres, se les debe recomendar que hasta antes, antes de quedar embarazadas, para el próximo embarazo, deben de tomarse de 1 a 5 miligramos un día de ácido fólico, para evitar que en el próximo embarazo tenga algún otro niño con un defecto del tubo neural. Listo, ya. Esto era como para concluir en esa parte. Yo les paso entonces este artículo que habla sobre ácido fólico y vitamina B12 para que lo pongamos allá a la mano. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Todo claro. Listo. Entonces, pasemos a... Carlos, pasemos ahora hacia antiflaquetario. Profesor, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, yo voy a hablar de los antiagregantes plaquetarios. Pues aquí tenemos los mecanismos de la adhesión y la agregación plaquetaria. Las plaquetas son esenciales para la formación del tapón en un primer paso en la hemostasis y en un segundo paso se va a formar la fibrina. Se va a considerar el trombo como una exageración de la hemostasis normal con el flujo sanguíneo como principal factor determinante de su composición. Pues tenemos que en el sistema venoso el flujo va a ser más lento y aquí es donde se va a dar la formación de la fibrina, que es el factor más importante, que va a ser el trombo rojo. Mientras que el sistema arterial tiene presiones más altas y el flujo va a ser más rápido. Y aquí la trombogénesis se va a considerar una interacción entre el vaso lesionado y las plaquetas. Tenemos que la adhesión plaquetaria y la agregación de... Tenemos la adhesión plaquetaria y la agregación de estas. Pues la adhesión es cuando se unen la unión a la superficie de diferentes... diferentes a las plaquetas y la agregación es unión a otras plaquetas. La adhesión plaquetaria se va a iniciar cuando la superficie endotelial lesionada se pone en contacto con el colágeno, con las plaquetas. Estas se van a expandir mediante pseudópodos adhiriéndose al endotelio. Luego, durante la agregación, se va a incrementar el calcio citoplasmático y se va a liberar ADP y tromboxano A2, entre otras cosas. Muchas otras sustancias van a ser liberadas por la plaqueta durante estos procesos, pero para firmes farmacológicos, se debe resaltar el ADP y la activación del ácido araquidónico para formar el tromboxano A2, que junto al ADP y la trombina son estimulantes de la agregación plaquetaria. Y esto, a su vez, va a liberar más ADP y se va a perpetuar el proceso. Además, las paredes de los vasos producen prostaciclina, que es un potente inhibidor de la agregación plaquetaria. Tenemos la glicoproteína plaquetaria 2B y 3A, que va a ser miembro de una familia de receptores glicoproteicos conocidos como las integrinas, que son las que vemos en la imagen, de las cuales muchas medían la adhesión y la agregación plaquetaria. Estas glicoproteínas son exclusivas para la agregación y su ligando principal es el fibrógeno. Por esto a esto se le conoce como el receptor de fibrógeno, pero también tenemos los ligandos el factor de que la activación de estos receptores va a ser una vía común para muchas sustancias que van a provocar la agregación plaquetaria. Bueno, tenemos que se presentan varios grupos de fármacos con mecanismos de acción que afectan el comportamiento de las plaquetas y tienen utilidad clínica. Tenemos lo que afecta en el metabolismo del ácido araquedónico, que es el ácido acetilsalicílico, el ASA. Tenemos el que inhibe la fofodiesterasa 3, que es el xilostazol, las que actúan sobre el AMP cíclico plaquetario, que es el dipiridamol y el epoprostenol. Tenemos las que antagonizan el ADP plaquetario, la ticlopidina, el clopidogrel, prazugrel, cangrerol y ticagrerol, las que antagonizan la glicoproteína plaquetaria 2B y 3A, la tirofiban, AB, sisimab y la etifipatidae. Y tenemos las que inhibe la trombina, que son las borapasar. Bueno, yo voy a hablar ahora del ácido acetilsalicídico. Bueno, esta es la clase inaspiridina que se ha encontrado también más usos en problemas cardiovasculares como antiinflamatoria. Tenemos un mecanismo de acción que va a inhibir irreversiblemente la ciclogenasa plaquetaria, que es la COTS-1, y así no se va a sintetizar el trombotzano azeta. Bajo el efecto de la asa, la plaqueta va a disminuir su agregación en respuesta a muchos estímulos, como van a ser el colágeno, la catecolamina y el ADP. Y una sola dosis de esta lo hace hasta por dos días, pero la capacidad funcional de la plaqueta va a quedar alterada por lo menos de 7 a 10 días. Por lo tanto, las dosis repetidas de este fármaco llevan a un efecto acumulativo en la función de las plaquetas. Y solo cuando nuevas plaquetas entran en circulación, su función se va a restaurar. La inhibición de la ciclooxigenasa puede afectar la síntesis del PG-1-2, que es un factor antiagregante y vasodidratador producido en el endotelio. Pero a diferencia de las plaquetas que no poseen núcleos y no es capaz de resintetizar una nueva ciclogenasa, las dosis bajas de asa solo van a inhibir a la célula endotelial por unas pocas horas. Las dosis bajas de asa, que son más o menos de 50 a 325 miligramos por día, va a inhibir irreversiblemente a la plaqueta y pasajeramente al endotelio, por lo que va a quedar predominada la acción de la prostaciclina. Bueno, la aspirina va a mostrar una rápida absorción, logrando una biodisponibilidad del 50 al 75%. Sufre metabolismo por hidrólisis asacilato, por esterazas de la mucosa gastrointestinal, eritrocito y líquido sinovial. También va a sufrir una conjugación hepática y se va a excretar por vía renal. La vida media de eliminación va a variar con la dosis. Tenemos las reacciones adversas. La aspirina se va a asociar con las hemorragias, las cuales pueden ocurrir virtualmente en cualquier sitio. El riesgo depende de múltiples variables como son la dosis, el uso concurrente de otros fármacos que pueden aceptar la hemóstasis y la susceptibilidad individual del paciente. Muchos de los otros efectos adversos van a estar relacionados con la dosis y son extremadamente raros cuando están en dosis bajas. Se han reportado hipotensión, taticardias, edemas, insomnio, fatiga, acidosis, dispercia, epigastria, ulceración gastrointestinal, anemia, hepatotoxicidad, nefritis intersticial, asma y alcalosis respiratoria. Y pues en las contraindicaciones, esta está contraindicada en casos de hipersensibilidad a los sacilatos en asma, polipos nasales, las rinitis, desordes hemorrágicos, congénitos o adquiridos. También debe evitarse el uso en pacientes con deshidratación, gastritis erosiva, enfermedad ácido péptica, los consumidores pesados del alcohol, la gente que tenga falla renal o hepática severa. También debe evitarse el uso de aspirina con vacunas para el virus de la influenza. Bueno, sus usos. Las dosis bajas de el ASAM, que son de 75 a 10 miligramos por día, previenen eventos vasculares en pacientes con menos de 70 kilogramos de peso, pero solo en el 20% de los hombres. Y la mitad de las mujeres con peso mayor a 70 kilogramos. Y en estas solo fueron efectivas dosis de 300 miligramos por día. Tenemos el accidente cerebrovascular y el ataque isquémico transitorio. En este se recomiendan dosis de 75 a 325 miligramos por día. En la fase aguda va a ser preferible usar formas farmacéuticas solubles o masticables, que faciliten la absorción más rápida entre dosis de 160 a 325 miligramos por día. En el infarto miocárdico, el ASAM va a disminuir el riesgo de muerte y la recurrencia de los infartos no fatales. En la prevención secundaria de infarto miocárdico, tanto en hombres como en mujeres. Las dosis que se han usado son desde 162 hasta 325 miligramos por día, pero en la terapia de mantenimiento se utilizan entre 75 y 162 miligramos al día. Tenemos la angina inestable, que el ASA tiene un efecto beneficioso al disminuir las defunciones o el infarto miocárdico en dosis de 162 a 325 miligramos por día. Tenemos la angina estable crónica, que se usa en dosis bajas de ASA, que es de 75 a 160 miligramos por día, y se han utilizado como profilácticas para disminuir el riesgo de infarto miocárdico o muerte súbita. En trombosis venosa, que está asociada a la warfina, se ha usado el ASA en la profilaxis por cirugía de cadera, rodillas y bypass con injerto de venas. En la prevención de la toxemia del embarazo, el ASA no debe administrarse en mujeres embarazadas que no estén en alto riesgo de hipertensión inducida por el embarazo y la preeclampsia, ya que está la probabilidad de que se retarde el parto, alargar el trabajo de parto e incrementar las hemorragias. Las dosis van a estar entre 60 y 81 miligramos por día y se van a administrar durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Y pues en otros usos, tenemos que también se usan en pacientes con enfermedad arterial periférica y las estatinas también son fármacos más efectivos, son fármacos, el ASA y las estatinas son fármacos más efectivos para mejorar la sobrevida y reducir los eventos cardiovasculares. También el ASA ha sido utilizada para prevenir la trombosis en pacientes sometidos a angioplastias de las coronarias o de las arterias lidiacas, femoral u otras. Y también que el ASA con la guarfina en dosis anticoagulantes moderadas va a ser muy efectiva para bajar la mortalidad en pacientes con válvulas cardíacas. Y pues aquí tenemos un cuadro donde nos muestran pues el nombre común, el comercial, la presentación en la que viene el fármaco y pues las dosis. Ahora vamos a hablar del clopidogrel. Este es un profármaco que requiere biotransformación hepática a su metabolismo, a su metabolito activo y por esta razón va a tener un inicio lento de acción. Este va a bloquear de manera irreversible el componente P2Y2 de los receptores del ADP en la superficie de la plaqueta va a prevenir la activación del complejo receptor 2B y 3A y reduce la agregación plaquetaria y las plaquetas van a quedar afectadas por el resto de su vida. Va a ser bien absorbido por vía oral, pues tras una dosis de carga de 300 a 600 miligramos se va a detectar el efecto antiagregante en dos horas, mientras que con dosis de 50 a 100 miligramos el efecto va a aparecer hasta el día siguiente. Se va a unir altamente a proteínas para poderse transformar y va a sufrir metabolismo hepático vía CYP2-C19 a un metabolito activo. La vida media de eliminación de este es de 6 horas y del metabolismo, metabolito activo es de unos 30 minutos y se va a excretar por medio renal y fecal. Tenemos las reacciones adversas. Lo más importante de estas son el riesgo mayor de hemorragias que pueden ocurrir en cualquier sitio. Este riesgo va a depender de múltiples variables como son el uso de otros medicamentos que van a afectar la hemostasia o por susceptibilidad individual. Se ha descrito un haído sangrado mayor en el 4% de los pacientes y también se reporta falla hepática aguda, agranulosisis, reacciones anafilácticas, anemia aplástica, atraglias, broncoespasmo, colitis, confusión, elevación de la creatina, eritema multiforme, hipotensión, neumonitis, intersticial y síndrome de Steven Johnson. Y pues en las contraindicaciones, este va a estar contraindicado en casos de hipersensibilidad, sangrado activo, falla hepática severa o itericia colestática. En pacientes con variables alélicas defectuosas del gen que se nombramos antes, el CYP2, C1-9, pues pueden tener disminuida la conversión del clopidogrel en su metabolito activo y esto puede resultar en la inhibición plaquetaria insuficiente y por lo tanto en una mayor tasa de eventos cardiovasculares después de un infarto del miocardio. Esta debe usarse con precaución en individuos con riesgo mayor de sangrado, como aquellos que tienen un trauma o por alguna cirugía. El riesgo se va a elevar, el riesgo de sangrado se va a elevar si se emplea concónitamente con anticoagulantes u otros antiplaquetarios. Está clasificado como un factor B de riesgo para gestantes y no se recomienda su uso durante la lactancia. Pues los usos, el copidogrel reduce la tasa de eventos aterotrombóticos en pacientes con infarto de miocardio o accidentes cardiovasculares recientes o también enfermedad arterial periférica que está generalmente asociado con la aspirina. Va a reducir la tasa de eventos aterotrómicos en pacientes también con angina inestable o infarto agudo del miocardio. Se ha investigado también que para la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos, incluyendo los accidentes cardiovasculares en pacientes con frilación auricular, con al menos un factor de riesgo para eventos vasculares en pacientes con alergia o intolerancia gastrointestinal a la aspirina, en el tratamiento inicial de síndromes coronarios agudos y en enfermedad coronaria estable en combinación con aspirina. Y pues aquí también está la misma tabla con el nombre comercial, la presentación y las dosis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los antagonistas selectivos de la glicoproteína plaquetaria 2B1A3A. Tenemos el tirofibam, la abecisimac y la eptifibatide. Bueno, tenemos la tirofibam. Este es un antagonista reversible de la unión del fibrógeno al receptor este, que es el mayor receptor de superficie de las plaquetas que está implicada en la agregación. Cuando se administra por vía intravenosa va a inhibir la agregación plaquetaria, de manera que la concentración va a ser dependiente. Cuando se administra de forma recomendada se va a lograr una inhibición mayor del 90% de la agregación de plaquetas en unos 30 minutos, pero el efecto va a cesar después de la suspensión de la infusión. Se va a distribuir un 35% no unido a proteínas, sufre un metabolismo mínimo hepático, su vida media de eliminación alcanza las 2 horas, para ser excretado un 65% por vía urinaria y 25% por las heces. Las reacciones adversas. El sangrado también va a ser de mayor efecto indeseado y puede ser mayor en pacientes que reciben también aspirina y heparina. Se ha reportado disección de arterias coronarias, bradicardias, edemas, disenias, reacciones vagovagales, fiebre, dolor pélvico, trombocitopenia, dolor en las extremidades, diaforesis, anafilaxia, hemorragias gastrointestinales, hemopericardio y hematomas. Y tenemos las contraindicaciones. Se va a estar contraindicada en caso de hipersensibilidad, hemorragia activa, historia de diatesis hemorragica en los últimos 30 días, historia de hemorragia intracranial, neoplasias intracraniales, malformaciones arteriovenosas, historia de trombocitopenia secundaria, exposición previa, historia de cirugía o trauma físico severo en el mes previo, hipertensión severa, uso comitante de otro inhibidor de 2B y 3A parenteral, y hempericardia aguda. También las principales precauciones para que tienen que ver con esto es para evitar el sangrado y se debe tener cuidado especial en pacientes con diálisis y también descontinuarse al menos dos horas antes de realizar un bypass coronario. Y también va a estar clasificado en la clasificación B durante el embarazo. Que estos son los fármacos sobre los que no se resiste todavía una evidencia sobre que haya un riesgo fatal, un riesgo fetal que digo. Sus usos. El tratamiento del síndrome coronario agudo, como la angina inestable, o infarto del meocardio, va a estar en combinación con la heparina. Se ha utilizado también como soporte en procedimientos percutáneos para el manejo del infarto del meocardio. Y aquí tenemos la tabla del nombre comercial, la presentación en el que viene y la dosis en adultos. Bueno, ahora tenemos la ABC, ABC-C-MAX, y este va a ser un agente antiplaquetario. Que se va a unir e iba a inhibir el receptor 2B y 3A, resultando en inhibición de la agregación de las plaquetas. También tenemos que se va a aplicar por vía intravenosa, y la agregación plaquetaria va a ser inhibida en tan solo 10 minutos, y el efecto se va a mantener por unas 72 horas. Va a ser metabolizado por proteólisis, y su vida media de eliminación varía entre 30 minutos a 4 horas. Sus reacciones adversas. Su administración se ha asociado con el incremento de la frecuencia de complicaciones por sangrados mayores, incluyendo hemorragia retroperitoneal, pulmonar, gastrointestinal o geniturinaria. A nivel cardiovascular también se ha asociado con la hipotensión, dolor precordial, bradicardia, edema periférico, embolismo, taticardia y taticardia ventricular. También se ha relacionado con sangrados menores, náuseas, dolor lumbar, cefalea, dolor abdominal, trombocitopenia, dolor en el sitio de la inyección, pensamientos anormales, anafilaxia, derrame pleural y serostomia. Bien, este se va a contraindicar en las contraindicaciones. El riesgo de sangrado se va a elevar con la terapia conjunta con los trombolíticos y los anticoagulantes. También se va a contraindicar en pacientes con hemorragia activa o reciente en las últimas seis semanas. Tenemos también el accidente cardiovascular que haya sido en los últimos dos años, trombocitopenia, cirugía mayor o trauma reciente, aneurisma, hipertensión arterial severa, también no controlada. Este va a estar clasificado C del embarazo, que esto significa que solo se tienen que administrar, si es posible, el beneficio deseado y va a justificar el riesgo potencial en el feto. También debe evitarse el uso conjunto con Belimuvab y Destram. Y sus usos. El anticuerpo va a ser administrado a pacientes que se someterán a angioplastia vía percutánea para el tratamiento de la trombosis coronaria, que va a estar asociado a LASA y heparina, con lo cual va a evitar nueva estenosis, preinfarto y la muerte. También se utiliza en pacientes con angina inestable que no responden a angioplastia convencional en las primeras 24 horas. Y aquí está el mismo cuadro, el nombre comercial, en la presentación que viene y en sus dosis. Y ahora tenemos la eptifibatida, que este es un estapétido clínico cíclico que va a antagonizar al receptor de la glicoproteína plaquetaria 2B y 3A en el sitio de unión del fibrógeno, en el factor de von Willebrand y otros ligandos. Y esto va a bloquear la agregación de las plaquetas y va a prevenir la trombosis. Se va a administrar por vientra venosa, va a alcanzar su acción en una hora y su efecto antiagregante se va a mantener hasta por cuatro horas después de que se suspenda. Va a viajar unido a proteínas un 25%. La vida media de eliminación es de unas dos horas y media y su eliminación va a ser principalmente renal. Sus reacciones adversas. Los sangrados son los mayores efectos adversos también. Y la incidencia va a variar según la dosis de parina que se está administrando. Además, se puede presentar hipotensión, trombocitopenia, reacciones en el sitio donde se aplique, hemorragia gastrointestinal y pulmonar. Y sus contraindicaciones. Va a estar contraindicado en casos de hipersensibilidad en sangrados activos, en historia de hemorragia en los últimos 30 días, en hipertensión severa, en cirugía mayor en las últimas seis semanas y también si se usa otro bloqueador parenteral de 2B y 3B. Tampoco se debe utilizar en pacientes con enfermedades intracraniales como neoplasias, malformaciones arteriolinosas, aneurismas. Tampoco en pacientes con falla renal severa, con trombocitopenia y con enfermedad hepática grave. El riesgo de sangrado va a ser mayor en personas de menos de 70 kg y esta debe descontinuarse de 2 a 4 horas antes de cualquier cirugía para bypass coronario. Y está clasificado en B para gestantes. Y por último tenemos los usos que se va a utilizar en el tratamiento de síndromes coronarios agudas, por ejemplo, la angina inestable, incluyendo en pacientes que están siendo manejados médicamente o en aquellos que han salido de una intervención coronaria percutánea. Además, se utiliza en el manejo del infarto del miocardio con elevación del ST como soporte de la intervención coronaria percutánea en combinación con HDPM. Y aquí tenemos el cuadro, el nombre comercial de este fármaco. La presentación es la que viene y la dosis. Para dejar como la idea clara de esto, muy bien, Jenny, espera, deja de compartir y yo muestro algo de antihistras que agregan antes de pasar a los antipobulantes. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, mira, todo lo que nos está exponiendo Jenny, para poderla entender bien y que se nos quede en la cabeza, nosotros tenemos que revisar cómo es que actúa la plaqueta o cómo es que se activa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la plaqueta? Primero que ella nos habla de que hay una, la vida media, ¿cierto? Entonces, hay que saber que la, ahorita, la vida media de la plaqueta es de cuántos, cuántos días tiene de vida media de una plaqueta. Yo creo que ya dieron hematología. Ahora, siete días. De diez días, ¿cierto? Entonces, siete a diez días es la vida media. Y vea que la aspirina, la aspirina se une irreversiblemente. Y recuerden que al unirse irreversiblemente no hay nada que lo separe. Entonces, hay que esperar que se produzcan nuevas plaquetas. Que no sean unidas a la aspirina, ¿cierto? Para disminuir como los efectos, los efectos que tiene la aspirina sobre esa plaqueta. O sea, primero que todo, sobre la vida media. Entonces, segundo que todo, hay que mirar cómo funcionan las plaquetas. Cómo es que funcionan en esa, en mostracia primaria, en la formación del tapón del coágulo, en la mostracia primaria. Valga la razón. Bueno. Entonces, miren que en esta gráfica, tenemos, espérale, se lo puedo bajar un poquito más. Sí. Entonces, tenemos acá, en la parte de arriba, entonces dice, flujo normal. Entonces, vienen las plaquetas, lo que está en la parte de abajo es el endotelio. Y hubo una lesión endotelial. Algo. Hubo una erosión, el vaso se dañó, el endotelio se activó. Y al activarse como tal el endotelio, él expresa ese tipo de hipoproteínas. Miren, expresa el factor de bombileurán, los colágenos tipo 1 y tipo 2, o la hipoproteína 1B9A. ¿Cierto? Entonces, con esta activación, con la presencia de estas moléculas, la plaqueta se adhiere, se pega, se pega al endotelio. Se miren que ahí entraron las plaquetas. Después de la adhesión, de que se unió, viene la activación. ¿Cierto? Esa plaqueta se activa, cambia su forma, cambia su forma, y empieza a expresar con la presencia de la hipoproteína. La 2B3A, la parte de abajo, donde dice agregación, empieza a unirse. Miren, se empezaron a unir, y ya formaron un tapón, que es la hemococcia primaria, en la que participan, son las plaquetas. ¿Cierto? Acá no están los factores de coagulación, aunque eso va muy, muy de la mano. Ahorita miramos bien con lo de los factores de coagulación. Entonces, acá se agregó la plaqueta. Empezaron a agregar, y en esta otra imagen donde está como el círculo, vemos que hay una cantidad, pues hay una serie de mecanismos o de procesos que se hacen dentro de la célula para que se empiecen a segregar. Entonces, miren que acá está el ácido aracidiónico arriba, está la cicloxigenasa, y que el tromboxano acá es muy importante para la segregación, o sea, para que se empiece a multiplicar o aumente como la tal la presencia de plaquetas que se me agregue, ¿Cierto? Y que me ayuden como tal en la formación del tapón primario. Esta es una, y acá tengo otra imagen donde está el ADP. no, no, acá. Acá en esta otra también nos muestra la importancia del trombosano como tal. Acá tenemos la plaqueta arriba, tenemos la ciclooxigenasa que me va a ayudar a la producción del trombosano y que el trombosano A me va a ayudar tanto en la activación, en la cual la plaqueta libera una cantidad de productos y también me va a ayudar en la agregación. Y mire que la aspirina al bloquear a la ciclooxigenasa pues va a evitar la presencia del trombosano necesario tanto para la activación como para la agregación y por eso lo llamamos un antiagregante plaquetario. Y la otra que es la ADP, los inhibidores de la ADP que son como lo más representativo, este sería la aspirina y el clóquido grep. Vea el ADP también. Bien, entonces mira que acá en esta otra imagen tenemos que viene por la membrana del ococolipio, está el ácido aracidiónico, que el ácido aracidiónico viene con las CO2, con las CO1, viene con la producción de tanto de prosaglandinas como de trombosanos. Acá es la prosaglandina G2 y después trombosano A2 y después con la presencia de ADP y colágeno, que también son productos importantes para la agregación plaquetaria. Yo voy a conseguir un documento donde queden bien estas imágenes para que ustedes lo tengan porque así queda como más claro donde es que yo estoy aceptando esa participación de la plaqueta en la hemofagia primaria y evitando que se ponga un tapón plaquetario. Resalto acá lo que nos hablaba Jenny nuevamente diciendo que como es una unión irreversible, hay que esperar que se produzan nuevas plaquetas. Entonces es por eso que los pacientes que van a cirugía, el anestesiólogo recomienda la suspensión previa, unos días previos, 7 a 10 días de la aspirina antes de la cirugía porque si no pues voy a tener una alteración de la participación de la plaqueta para hacer esa hemofagia primaria ante pues la cirugía que se vaya a presentar. ¿Listo? Voy a buscar entonces bien un documento y se los mando para que lo tengan ahí porque sí es importante que se sepa dónde está tú acá antiagregante plaquetario. ¿Listo? Listo Jenny, siga, continúa con anticoagulantes. Bueno, los anticoagulantes parenterales son anticoagulantes que se administran vía subcutánea o endoronosa para inducir un estado hipocoagulante en forma más rápida porque los anticoagulantes ya por vía oral tienen un efecto... Ah, sí. Voy a hablar de la heparina y las heparinas de bajo peso molecular. Aló, no lo escucho bien, Carlos. ¿O será que es mi conexión de internet? ¿Ustedes sí lo escuchan bien? Yo lo escucho entre portadas. ¿O quería yo? ¿Ahora sí? Aló, ahora sí. ¿No? A ver, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, siguiente. Bueno, la heparina es un glucosaminoglicano y se encuentra en los gránulos secretores de los mastocitos y se puede obtener de la mucosa intestinal de algunos animales, donde ya hay abundancia de estas células. Y la heparina natural es un polímero de unidades N-acetil, glucosamina y ácido glucorímido. Y puede ser fraccionada por métodos químicos o enzimáticos para obtener fármacos más pequeños que se denominan las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, pueden haber, está la enexoparina, dalteparina, nadroparina, bemiparina, remiparina y entre otras. Y la biodisponibilidad de la heparina es de un 30%. Se incrementa al 90% en las heparinas de bajo peso molecular y llega al 100% en el FONDAPARINUX, que el FONDAPARINUX es un fármaco anticoagulante que está muy relacionado con las heparinas de bajo peso molecular y se usa más que todo en los episodios tromboembólicos venosos. Siguiente. El mecanismo de acción no poseen como actividad, la heparina no posee como actividad anticoagulante intrínseca, sino que incrementan la capacidad neutralizante de la antitrombina A3. Ya lo unirse a esta forma un complejo, que es la antitrombina, la trombina y la heparina, que acelera la velocidad con la cual inhibe diversas proteases de la coagulación, especialmente sobre la trombina y el factor XA. El efecto sobre la trombina es característico de la heparina por sus largas cadenas de sacarias. Le puede llegar a catalizar un grado similar a los índices del factor. A diferencia de la heparina, las heparinas de bajo peso molecular son demasiado cortas, las heparinas son muy largas. Las heparinas de bajo peso molecular no tienen un efecto alguno sobre la rapidez de inhibición de la trombina, por parte de la antitrombina, pero son capaces de inducir un cambio en su conformación que acelera la inhibición del factor XA. Por eso su actividad es tres veces mayor sobre dicho factor que sobre el factor 2A. Y el fundaparinux posee solamente actividad en el antifactor XA, porque es muy corto para cubrir la unión de antitrombina con la trombina. La heparina logra el efecto anticoagulante de manera inmediata cuando se administra por vía intravenosa y en unos 20 a 60 minutos por vía subcutánea. La absorción por vía oral o rectal es rática y también por vía subcutánea. Las reacciones adversas, la hemorragia es como el principal efecto adverso que tiene durante el tratamiento con anticoagulante y tiene una relación directa con la dosis y las condiciones clínicas del paciente. Las hemorragias son comunes en muchas heparinas y pueden presentarse en todos los órganos y tejidos. Y cuando se encuentran, incluso cuando se encuentran con secraciones terapéuticas. La hemorragia puede aparecer en un 5% de los pacientes que reciben la heparina, pero es menos frecuente en la heparina debajo de su molecular, que se ha reportado trombocitopenia hasta en el 30% de pacientes que reciben la heparina. La trombocitopenia inducida por heparina ya es una complicación como no fraccionada y con menos frecuencia. También puede causar necrosis en la piel, embolismo pulmonar, gangrena en extremidades y reacciones alérgicas. Ya las reacciones alérgicas son vasoespásticas, puede haber trombosis, fiebre, escalofríos, choque hemorrágico, matemesis. Siguiente. En precauciones y contraindicaciones, está contraindicada en casos de persensibilidad. En pacientes con trombocitopenia severa, no va a utilizarse cuando no se pueden hacer las pruebas de cobulación sanguínea de manera oportuna. Y su aplicación por vía intramuscular está contraindicada por dolor, el riesgo de hematoma y absorción errática. La aplicación subcutánea ya requiere rotación de los sitios de administración y de aguja fina. Siguiente. En las presentaciones y dosis. Bueno, el uso de la parina se utiliza ya en profilaxis y tratamiento de crombosis venosa y en el embolismo pulmonar. También en profilaxis y en cirugía, coagulación intravascular diseminada, cirulación auricular con embolismo. Y la heparina de bajo peso molecular y el fondo parinus emplea en profilaxis de crombombolismo y diversos desórdenes crombombólicos. Entonces, la presentación está la parina sódica, que el nombre comercial es Viquemine, Heparina y Epamax. Y la dosis en adulto es una infusión, está en las 40 medido, en 24 horas. Las observaciones es la valoración cuando se inicia la infusión. Entonces, la que sigue ya es una parina de bajo peso molecular, Enoxaparina sódica y los nombres comerciales, Clexane, Clenox, Clasina, Enoxaparina sódica y Exinerina. Ya vienen en jeringas con diferentes dosis, 20 miligramos, 40 miligramos, 60 miligramos y 80 mg por mililitros. Entonces, la dosis es únicamente subcutánea y se usa en cirugía abdominal y trombosis venosa. Entonces, la observación es como ajustar bien la dosis con pacientes que tengan falla renal. La que sigue es otra parina de bajo peso molecular, Dalteparina sódica, nombres comerciales Fragmin. Y la dosis es similar a la primera que vimos de la parina sódica. Y también es Biasaccutánea. Y la dosis inicial es como dos horas antes de la cirugía y continuar de cinco a seis días como inyectable. Y es observaciones, es ajustar la dosis en pacientes con falta renal. Siguiente. Otra parina de bajo peso molecular, Nadroparina cálcica. Que es similar a las anteriores nombres comerciales, Fragsiparina. Y las dosis es un poquito más que la anterior. Y la misma observación, ajustar la dosis en pacientes con falta renal. Y se usa antes de la cirugía y luego de la cirugía. La siguiente es una parina de bajo peso molecular, la Reviparina sódica. Nombre comercial es Clivarine. Y la siguiente es Vivalirudina, que es un derivado de la parina. Nombre comercial es Angiomax y de solución inyectable. Y es 0.75 miligramos sobre kilogramos. Luego la infusión en trágenos. Y 1,5 miligramos sobre kilogramos de peso corporal durante el tiempo que se esté en el procedimiento. El fondo Parinux. Que es el que se utiliza en los episodios crombólicos venosos. Como en pacientes que estén expuestos como a una cirugía ortopédica. Y mayormente de las extremidades inferiores. Como una fractura de cadera, cirugía de rodilla o prótesis de cadera. Nombre comercial es Arixtra. Y solución intravenosa. Y la observación es ajustar la dosis en pacientes con problemas coronarios. También. Inferior a 20 a 50 miligramos. Mililitros sobre minuto. El siguiente. Y solo se puede utilizar una vez al día durante la hospitalización por ocho días. Siguiente. No me escucha. Entonces, como ya habíamos mencionado. Los usos es en la profilaxis, el embolismo pulmonar, la crombosis venosa. La coagulación intravascular diseminada. La fibrilación auricular con embolización. Y en las fases agudas de una angina inestable. También el infarto agudo del miocardio. Y a diferencia de los anticoagulantes orales, la heparina asísola no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y el fondoparinux no cruzan la placenta y no se asocian con formaciones fetales o prematurez. Ya que eso los hace medicamentos de elección para anticoagular durante el embarazo. Siguiente. Gracias. Vale, muchachos. Muchísimas gracias. Como recomendación para las próximas exposiciones, tener más gráficas o involucrarse más en el mecanismo de acción. Si yo veo que este medicamento actúa acá, buscar, ir al detalle a buscar dónde está la gráfica para que me quede más claro y no sé cómo ha dicho en el texto y que yo me lo imagino. Siempre procurar cuando estemos haciendo la consulta de algo, busquemos cómo es que se actúa esto, o sea, qué es lo que está pasando en el organismo para que el desconocimiento se le quede a uno más o hay personas que tienen inteligencia gráfica. Entonces, al ver el gráfico, se recuerdan más fácilmente lo de los mecanismos de acción porque sí es bastante importante saber cómo actúan en ese tipo de medicamentos. Eso es de hecho, muy bien. Y entonces, vamos a quedar con este listado. Es importante para la vida. Bueno, vamos a quedar con este listado. De agregantes, la aspirina y el clotidurbre. Poner aunque sea la presentación, así como vienen haciendo sus cuadritos de medicamentos. Heparina, zoica y en nuestro país. Ahora, de tareas. De tareas, para los compañeros que hacen falta, es interesante. Como la aditirona es un medicamento que utilizamos cáncer, es un medicamento que se utiliza mucho en el ámbito intrahospitalario. Busquemos cómo la historia de la aditirona, o sea, por qué es que no pertenece al grupo de los AIDS. Por qué no está ahí, si afecta a las post 1 y post 2, por qué no la podemos incluir dentro del grupo de las AIDS. Qué es lo que pasó con la aditirona. Entonces, que alguien nos hable como algo al respecto de la historia de la aditirona. Otro que uno ve en la vida diaria es que a las personas les gusta mucho, el doctora manda, el doctora manda a inyectar complejo B. Es que yo me siento bebé, es que yo me siento cansado y hace falta de vitamina. Y así uno le diga que no, que eso no es necesario. Ellos van a la farmacia y en la farmacia le ponen complejo B. Entonces, eso realmente sí sirve. Y es que tienen complejo B. Entonces, otra tarea como para investigar. ¿Por qué los antipausulantes causan trombocitopenia? Si es que ellos no están aceptando, ellos no están aceptando los, la producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que desde trombocitopenia a los pacientes? Y alguien que nos muestre esto de las estructuras. Porque vea que Carlos, Carlos Daniel nos mostaba al final, nos decía es que es más grande y la otra es más pequeña. Pero entonces no nos queda como que dónde es, cómo es que es la estructura de las heparinas. Entonces, alguien que nos muestre cómo esta es la estructura de la heparina y estas son las vidas medias de la heparina. Porque vea que la heparina de bajo peso molecular, su vida media es más corta y la suspensión cuando uno va, cuando ese paciente va hacia cirugía es de horas. No requiere de días como la aspirina, que es un antiagregante plaquetario. Las heparinas requieren de días, de suspensión, de horas, perdón, de horas antes de llevarlo a cirugía. Y yo me voy a buscar un artículo donde nos muestre esquemáticamente como bien todas las trajezas y los factores de coagulación y dónde es que actúan este tipo de medicamentos como para que los tengamos por ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud? Bueno, entonces, miren, hoy ya es, pues, mañana ya es viernes, ya acaba la semana. Espera, ya vengo, ya vengo que se acabó. ¿Listo? ¿Listo? Listo, entonces, bueno, tenemos parciales, los parciales son las próximas semanas, ya está acabando el primer corte, nosotros ya tenemos nota de taller, tenemos nota de medicamentos, faltan algunos, tenemos nota de asistencia, bueno, el 20% tenemos nota de taller, medicamentos, que eran, que es lo otro que habíamos dicho, pero es una entrevista más, es no, taller medicamentos, el parcial, taller medicamentos, a la exposición y parcial, son los 4 items para el 20% de la nota del corte y el 15% va a ser la asistencia y el quiz, entonces nos falta el quiz y nos falta el parcial, y a algunos les falta pues lo de los medicamentos y la semana pasada me envían lo de los listados de los medicamentos para ver cómo van con eso, están haciendo su ADM específico cada uno, que eso iría dentro de la nota de la exposición de las tareas de medicamentos, o sea, esa nota van las dos, va en la quinta de medicamentos, vengan a su entrada de los proyectos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, entonces mira, acá, acá dice 20% el taller, medicamentos, exposición y parcial, y acá nos falta el parcial, y dentro de esto que dice acá medicamentos, ahí en esa parte que dice medicamentos, van las dos notas, tanto, o sea, para que sea el 5% completo, tiene que estar tanto el listado que me van a enviar como la de la participación de lo de las tareas, ¿cierto? Y la asistencia, la asistencia en 10% y el quiz en 5%, hay algunos que han faltado a clases o llegan tarde, ¿cierto? Entonces yo les tengo registrado cuando llegan tarde, y el día que voy a pasar la nota les voy a decir, llegaste tarde este día, media hora, media hora tarde, entonces, si no hay ninguna justificación que me envíen al correo como para decir, bueno, está bien, tuvo mala conexión, se le fue el internet, llovió, se me hundió la casa, se dañó el computador un momentito y volvió hasta que se conectara, bueno, si no hay como tal ninguna justificación, va la falta en ese día, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta, si yo, por respeto, tanto al docente como a mis compañeros que se levantaron temprano, y yo ingreso tarde, si yo tengo una causa justificable, me la envían al correo y yo lo tengo pendiente, y no, entonces tiene fallo, porque hay compañeros que se levantan muy temprano para estar ahí puntualitos en la clase. Y mira que yo siempre dejo hasta las 6 y 10 para hacer todo el pantallazo para que todos puedan ingresar. Yo entiendo que hay algunas situaciones en las cuales se nos salen de las manos, pero en muchas situaciones que se nos salen de las manos, por favor, me lo hacen notificar. ¿Qué era lo otro que les iba a contar? Bueno, eso es respecto a la asistencia. Entonces hay algunos que fallan o llegan tarde, yo no tengo como justificación, hay otros que si o le han dicho a Juan Pablo que me diga o me han enviado algún correo y yo los tengo ahí como pendiente para el momento de que yo asigne la nota de asistencia, tenga en cuenta esa parte. ¿Listo? Y para las próximas clases, si yo llego tarde, llego 6 y media, 6 y 40, 6 y 50, si yo llegué tarde, tengo que justificar esa llegada tarde. Ahora está de que todos los días se me baña el computador o todos los días se me pone la luz, pues tampoco. Pues debe haber algo, es esporádicamente esa situación. Y si no, pues yo también empiezo a mirar, pues es que como así que todos los días se me daña el computador y después si está bien, ustedes estén pendientes, pues tiene que ser como muy esporádico. Bueno, entonces el quiz, entonces el quiz va a ser un caso clínico. Díganme de qué tema, ahí les doy la facilidad, qué tema quisiéramos el quiz de este curso para no expresar los canales. Por todo hacer un caso clínico. En este corte, entonces estuvimos pidiendo la misma calidad del sistema nervioso autónomo. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra idea o le dejamos solo en el sistema nervioso autónomo? Sí, por ahora sí. Entonces el quiz de este sistema nervioso autónomo, el quiz lo podríamos hacer, el lunes no hay actividades académicas porque el lunes me programaron la consulta de salud ocupacional por parte de la empresa, entonces tengo que ir a consulta médica para la revisión de salud ocupacional. Entonces el lunes no, porque tengo la cita a las seis y media de la mañana. Entonces el lunes, para que queden tranquilos, para que estudien para la semana de parciales. Y el miércoles, entonces el miércoles haría tanto el quiz como el parcial. Entonces primero hacemos el quiz, porque tenemos tres horas el miércoles, entonces primero hacemos el quiz y después hacemos el parcial. ¿Cómo vamos a hacer el quiz? Entonces ese día de evaluaciones, vayan preparándose la cámara, porque solamente uno se proyectó en cámara, el resto no conozco, no tengo tanta memoria fotográfica, entonces el día del parcial y el quiz, todos vamos a tener la cámara prendida, ¿cierto? Vamos a tener la cámara prendida, ahí sí, vamos a tener, a ver si nos da el sistema, igual no van a estar trabajando, yo les mando eso en Word, el quiz en Word, el parcial en Word formulario, ahí miramos lo de la conexión. Pero lo ideal es que todos tengamos las cámaras prendidas y que yo esté viendo qué están haciendo ustedes en indeterminada y pongo el tiempo estipulado. Entonces el quiz que sea de 30 minutos y el parcial de una a otra. Vale, doctor. Entonces, ¿qué es que a mi computador no le sirve la cámara? ¿Qué es que mi computador está malo? Pues entonces busquemos, hay que buscar ayuda entonces al vecino, al primo, al tío, al tío, no sé, buscar la manera de que ese día tengan cámaras. Ese día vamos a tener todas las cámaras prendidas, vamos a hacer el parcial y el quiz. Entonces, el quiz sería el sistema nervioso autónomo, un caso clínico, un caso clínico y... Ahí podría incluir algo de farmacocinética, ¿cierto? En todo esto es lo que habíamos hablado de los rangos terapéuticos, nuevamente para verificar la comprensión de la farmacocinética clínica junto con algo del sistema nervioso autónomo, en el mismo caso clínico. ¿Listo? Y hacemos el quiz y hacemos el parcial. El parcial va a ser en Google Formulario. Entonces van a ser preguntas de selección múltiple y algunas preguntas abiertas. Y ya, ¿quieren saber algo más? Profe, entonces... Sí, sí, Andrés. Profe, entonces, ¿y aquí al miércoles, ni el lunes, ni el martes vamos a tener clase en la mañana o el martes sí? No, porque el martes, en lo que el martes yo tengo inmunología. Y ustedes... El martes no tenemos clases. El martes no tenemos clases. A la mía, profe. Y mañana también clase normal, ¿cierto, profe? Ah, sí, bueno, entonces venga, les propongo. Entonces mañana es viernes, ¿cierto? Entonces, ya hasta aquí, este es el primer corte, este es lo que vamos a estudiar para lo del parcial, que va a ser el miércoles, ¿cierto? Ya tenemos que empezar el segundo corte. Mañana, mañana... Es que los temas son bastante densos, que vienen del segundo corte. Mire que yo, en el DRAI, ya están como distribuidos los temas. Esto es lo que tenemos que ver en este corte que viene, que es todo lo que tenga que ver con lo de los procesos infecciosos cardiovascular y tóxicos. Y así lo logré distribuir ayer. Para que en el tercer corte podamos ver sistema nervioso central, endocrino y algunos fármacos de uso especial. O sea, puse lo de los tóxicos, o sea, en este corte, para que nos alcance después lo otro, de las partes especiales. Igual de los tóxicos, hemos estado hablando, ya hablamos de los órganos corporados y de los carbamatos. Y lo que quedaría pendiente sería para coa, cáusticos y así enteofílicos, que estos se los expongo yo. Y... Pero mire todo lo que viene. Entonces, mañana es viernes y ya terminamos aún. Yo puedo, yo puedo... Es que les queda apretado para que los otros respondan. Ustedes me dicen, si yo empiezo mañana esto de principios de uso antimicrobiano o microorganismo mañana, o mañana lo aprovechamos y hacemos un taller, como es todo, así didáctico de todos los temas, para... De manera de repaso antes del parte A. Y la otra semana... Entonces, mejor mañana hacemos un taller, ¿cierto? Porque es para que la próxima semana, la próxima semana, el jueves y el viernes, se arranquemos con todo esto de los antibióticos y yo les expongo para que los otros grupos ya expongan la semana de arriba. Entonces, mire cómo está distribuido. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Entonces, mire cómo están distribuidos. Entonces, tenemos que desarmar los grupos. Es que a veces es fastidioso porque puede ser que haya... Uno a veces prepara muy bien con los grupos que ya te he establecido, pero es que no nos da como estamos tan organizados porque hay más temas en este corte, hay más temas y el sistema va con más tensión y hay que ver los dos porque todo es súper importante. Entonces, tenemos que hacer grupos de A3. Grupos de A3 y uno de A2. Entonces, en el DRAI está ese C para que ustedes se organizen. Entonces, empiezan antimicrobianos, inhibe la síntesis de paredes, después la síntesis proteica, después los que afectan ácido fólico y ácido nucleico, antimicóticos, antiprototovarios, antimalaricos y tuberculosos, lo voy a dar yo, y antihelmínicos y antivirales. Y aquí de los dos antivirales, acá sí es muy importante que acordemos conmigo como una tutoria para evaluar cuál es como la importancia de qué antivirales hablar, porque si no, este capítulo es súper extenso. Y acá de resaltar es importante lo de VIH. Entonces, el grupo que vaya a hablar de antivirales, nos organizamos y miramos cómo lo hacemos de la mejor manera para que sea entendible este capítulo. Después sigue cardiovascular, manejo de lipidemias, fármacos vasodilatadores, cardiopatías químicas, que son los antihelmínicos, fármacos utilizados en la falla cardíaca, antihpertensivos, antihelmínicos. Acá, esto es una repetidora, muchos son repetideras, la repetidera, más que todos los utilizados en los antihpertensivos y en el manejo de la cardiopatía isquémica, algunos se repiten, ¿cierto? Por ejemplo, los IECA, los IECA, los ARADOS, los que hablen de los canales de calcio, muchos se repiten, pero en esas repetideras nos quedará más en nuestro conocimiento. Entonces, si hay que repetir y repetir fármacos y fármacos, pues bueno, lo repetimos, pero en el listado, pues solamente va a ser una sola vez que se tenga que hacer el listado de determinado medicamento. Pero sí lo vamos a ver por sistema, como nos lo plantea la universidad, porque este es el contenido programático que tiene la universidad. Y por último sería lo de los causos. Esto es, este segundo corte. Y tercer corte, está acá. Este tercer corte vamos a continuar con los mismos grupos, grupos de tres y de dos. Ahí se ponemos, ahí se los distribuye para que quedaran como los mismos, si quieren trabajar los mismos. Entonces, se entiendan los de sedantes hipnóticos, psicofármacos, anticonceptivantes, los tiroides de analgésica. Vean que cuando hablamos de analgésicos, solamente estuvimos hablando de los AINES y ahorita lo de la hipirona, pero no hemos hablado de morfina y tramadol, que también son muy utilizados. Fármacos en el sistema endocrino, entonces los tiroides, la tiroides y los antitiroideos, diabetes y glicemia. Acá en esto se habla de el trato femenino, vamos a hablar mucho de la parte de los anticonceptivos. Andrógenos, lo de los esteroides lo voy a dar yo. Caldeofósforo y vitamina B también se los doy yo, el tratamiento para el atleta también les doy yo, y tratamiento respiratorio enfocando mucho en la parte de asma, que quedó así como volando, también se los doy, farmacología ocular y antiácidos y lácteos. Y ya, terminamos el trato. Entonces, en la página, en el drive, están como tal los, el Excel para que porfa se anote los diferentes grupos, y ahí vamos, ahí vamos mirando el tiempo para que nos alcance y podamos ver todos los contenidos de cursos de farmacología. ¿Alguna pregunta en serio? Sí. Siguiente, pero sí son tantos, muestre. Muestre, yo le mandé la lista a Juan Pablo. Ay, ¿dónde está eso? Ah, es que es ayer. Sí son tantos. Pero es que mañana, es que mañana pueden salir varios, es que mañana pueden salir varias, varias personas. Mañana podemos salir de todo eso. Mañana, eh... Entonces, entonces, por ejemplo, sí, mañana tienen que salir todos, eh... Porque con lo de las tareas, se hagan una, dos, tres, cuatro. La única sería dividir la clase, o sea, mitad del taller y la mitad para que terminaran, pues, los once que quedan, ¿no? ¿Es que es mucha gente? O lo otro sería, eh... Profe, yo tengo una idea. Sí, dígame. No, pero no. No, no, mejor no, gracias. Dígala, porque le... Dígale, tígame. Es que, mire, si vamos a hacer el taller... Y yo espero que los puntos, pues, sean, pues, no tan complicados de socializar. Entonces, se podría dividir el taller para socializarlo y que la nota que no tienen de la lectura de fármacos lo tengan por socializar el taller y ya. Pero, obviamente, eso sería con que los compañeros estuvieran de acuerdo, porque tampoco es bonito hacer algo que uno quiere. Sí, puede ser así. Puede ser así. Igual, igual, igual la idea de lo de la participación de los medicamentos es que yo vea que están haciendo la consulta y es que la consulta deben estar haciendo todos al mismo tiempo, no solamente úmeros. Las consultas las deben estar haciendo todos al mismo tiempo, porque todos, todos debemos de aprender. Porque es que es importante para su conocimiento y su formación como médico en este punto de farmacología. Que harían faltando seis. Y si no, pues, entonces cuadramos esa nota de los que hacen falta, de los que hacen falta para la próxima, en el próximo corte, que sean los primeros que participen ellos. ¿Cierto? En el próximo, y yo hablo con ellos para cuadrar la nota de sus medicamentos, de esa nota del 5%. ¿Listo? Mejor quedamos así. Si no alcanzan mañana, si hay alguno que no alcance, que no alcance mañana, entonces yo hablo con esa persona en cuanto a su nota, en ese porcentaje del 5% y el compromiso que tenga para iniciar a participar en el próximo corte. Sí, si no alcanzamos por el tiempo, pues, entonces yo hablo con ellos. Pero mañana sí, entonces hablamos, empezamos con estas tareas, empezamos con las tareas de CDG, yo les muestro lo del artículo que les quiero compartir, y empezamos el taller. Yo prometo no hacer tan, ah, bueno, con respecto al taller. Con respecto al taller, no quiero que me pase lo de la vez pasada, tuvieron como dos modelos del taller, como dos modelos diferentes en general. El taller es individual, yo voy a hacer pocas preguntas, yo prometo hacer pocas preguntas, pero el taller va a ser individual. El taller va a ser individual, yo voy a tomar, taller que yo vea repetido con las mismas respuestas, notas, entonces ya las disminuyo y se las califico por debajo de 3, 5 hasta en 3. Y yo veo que se están copiando el mismo taller de CDG. Entonces, yo me comprometo a que van a ser pocas preguntas, que vayan a ser 10 preguntas, 10 preguntas, no van a pasar 10 preguntas, les dejo el tiempo, una hora, para las 10 preguntas, y ya después lo discutimos, pero no quiero talleres repetibles. No quiero ver talleres repetibles. Cada uno tiene que hacer su taller a su manera, lo organiza, lo hace, y después les cuento. Y entonces, esa nota del taller de mañana también se agrega a la nota del taller que ya tienen previo, ¿cierto? Doctora, qué pena interrumpirla. Recuerde que la vez pasada usted nos dijo que en esta ocasión, en la ocasión del próximo taller, usted nos daría más tiempo, porque muchas personas no pudieron alcanzar a terminarlo, o tuvieron que hacer la respuesta a último minuto antes de enviárselo. Por eso, por eso, por eso, pero es que, pero es que, por eso le voy a, voy a disminuir el número de preguntas, porque la vez pasada, fueron 20, no me acuerdo, realmente pregunto, voy a hacer solamente 10 preguntas. Y tiene un abuelo que alcanza. ¿Profe? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, María Fernanda. ¿Cuántas preguntas tiene el parcial? Ah, no sé todavía. Puede ser 20 o 25. Bueno, gracias, profe. Este, profe. 20 y 25, es que todo, no lo he dicho. Prefe, después de hacer el parcial y el quiz, ¿usted va a dar una clase socializando notas o simplemente dejar la nota? No sé ustedes, 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 ¿cómo hacen los otros docentes? ¿Cómo hacen los otros docentes? ¿Se los envían al correo o se reúnen uno por uno para mirar lo de la nota? Por lo general, ¿las envían? ¿Por qué es que, porque a veces es muy maluco que los compañeros sepan como las notas de uno y eso? No, no, yo no hablo de eso, profe. No, profe. No de que los demás sepan la nota, hablo de que las correcciones del parcial. Ah, sí. O sea, la opción correcta después del parcial y del quiz. Y ya uno sabe hacer el contenido. O sea, digamos, por ejemplo, me imagino que lo va a hacer en, bueno, no sé dónde lo va a hacer, pero sí en Google, ellos a veces al final del parcial, cuando ya el tiempo límite se acabó, nos muestran, pues, cuántas correctas, cuáles eran las correctas, para uno saber en qué se equivocó. Ah, sí, sí. Te hacemos la discusión así. Profe, una preguntita. Ajá. Lo que pasa es que usted menciona, cuando nos va a compartir algo, una carpeta de farmacología, y nosotros tenemos una carpeta que dice clases, pero ahí casi no se ha subido nada, entonces, no entiendo. Pero en el drive, en el drive, en el drive de farmacología no está. Usted, usted, hay un correo que me pasó Juan Pablo, que es un correo de farmacología. Es el grupo C, es un correo. Yo tengo ese correo y ese drive, y a eso es que yo siempre estoy montando todo y está súper organizado todo el curso. Es que creo que lo único que podemos ver es la carpeta que dice clases. Lo que usted suba, aparte de esa carpeta, eso no lo podemos ver. ¿Verdad, maestra? O sea, lo que vaya a compartir tendría que... O sea, lo que 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 sea. Gracias.